¿Sabes lo que dices? Me cogiste de la mano Iba yo por el rocillo Me cogiste por la mano Iba yo por el rocillo Es algo así, dice Bueno, venga ¿Estás preparada? Muy bien Muy buenas a todos Estáis en el canal de Twitch de Nexen O bien viendo esto desde la tranquilidad De Youtube Tengo que cambiar a mi perro Tiene mirada ¿Cuál es? El perro, el perro está concentrado El gato no, el gato tiene cara de sapín Ahora sí, ahora sí se ve Tadito serio Ya le queda poquito Bueno, pues Muy buenas a todos Estáis en el canal de Twitch de Nexen Y Alias79 Me acompaña Nika, Nika ¿Qué tienes ahí? A ver Venga, haz el unboxing en directo Unboxing en directo Que es verdad Que no lo he abierto aún No lo he abierto aún Esperando a jugar con vosotros En directo Así que vamos a ver Bueno, pero Bueno, Nika ya tiene ¿Qué rango eres por eso? Sí ¿Tres? A ver, la cosa está En que Como yo sí tenía juego Pues pudo jugar en mi consola Así que Pues Ay, mira Tú también puedes tener esto Mira 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 que ya también ha venido El El Michino Y el Perruno No me acuerdo Lo que sé Se pierde Se te vuela Se te puede rascar Ah, aquí Uh Qué modernura Sí, no sé Antes venía como gris Pero había que rascar Ahí Bueno Pues nada Vamos a hacer los pequeñitos El Animal Crossing No lo voy a poner muy lejos Mañana toca Animal Crossing Ya Ya Bueno Pues vamos allá Ay, qué claro es que se nos ve hoy Claro, pero ¿sabes por qué? Tengo iluminado ¿Sabes por ese nombre tan caritos? Porque esta ventana abierta Y por qué te diga Se nota que va cambiando Está viviendo el veranito Muy bien Al final he optado por ir No es que vaya en bolas Sino que Ah La ballesta Me recordó a la monado Aunque va volando Mira, mira que chulo La ballesta Va volando La tengo pegada Con Superglue En el hombro Mira, voy a probarla Almudrón Las cosas de almudrón Las almucosa Almudroncosa Mola Eso lo vamos a arreglar hoy Porque para algo Esto es un rankeando Pues si quieres Crea tú la sala Y así vas aprendiendo ¡Holi, Nanao! ¿Cómo estamos? A ver que pruebe yo Como mola, eh Mola un montón Me recuerda a una monado Por eso me la hice Termino El magnamalo Y me meto Ok Yo voy a probar esto Mientras tanto Es que Me mola mucho Jugaré, Tim Vean la mañana ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! Estoy disparando a la audiencia ¿Contraseña, no? Eh, sí Contraseña El día 2 y 23 Te lo puedo Ah, bueno 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 pero bueno, es de las ligeras, así que no tenía clara ahora si era... Claro, al moverte ya te das cuenta de qué tipo va a ir. Bueno, tú misma me refiero, tú misma. A ver, el hacha a espada es que a mí me encanta. Ah, pues sí. No me he dado por subirme aquí. Claro, no vale nada, pero... Pero mola, pero mola. Me molan a mí ver cada recoveco de un juego. Claro, sí. Mira. Voy corriendo por luego. Oh... He 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 he. Ahí lo tengo, todo. Mal. Pues estoy también ya. Aguai que esto no puede ser peor Si, las armas se pueden mejorar Te recomendaría que no las mejoraras hasta que no tengas un arma buena Lo que tienes que aprender son cosas como estas Maneas hacia arriba y entonces en cualquier momento le das a la griega con una... Toma Ray que ha pasado ahí? Porta! Porta! Muchas gracias hombre Ñaña! Gracias por seguirnos Luz Aitor, muchísimas gracias Llámame Montaro, pues te llamare Montaro Hola Montaro! Aquí traigo gente maravillosa Hola LuisGamer! Y muchas gracias a todos Bueno a ver yo se... Llámame Montaro Llámame Montaro, hay que llamarle Montaro Si vienen de un sitio donde este Porta solo puede ser gente maravillosa Garsol Muchas gracias por seguirnos Garsol Pues mira lo que te decía, tu vas aquí volando Tengo que practicar Muchas gracias por seguirnos Pero que maravilla esto A loja A loja A loja Seis seguidores de golpe Así da gusto eh Mira, fíjate que ya no se cuanto Hoy toca rankear o mankear? Eh... Mankeando Mankeando con Nicao Muy buena Garsol Yo los re saludo para que veáis Lo que nos ponemos aquí de contentos cuando viene gente nueva Muy buena Luzator Muy buena El Capsule Muy buena Eh... LuiGamer Y... Ya esta no? Así no Mortaro Perdón Mortaro Cuatro Montaro Montaro Que mania yo Con realotizar Porque soy así Dice justo ya el stream del señorito Porta Ah FJ Otra Rai Yo ni ese Hemos tenido doble doblete raidero luygamer dice justo llego al steam del señorito porta dice y veo que os esta hosteando y ha dicho ponme uno muy bien mira tambien y mira y hasta hasta vasque te ha hecho el combo toma hola vasque trece mesitos ya como pasa el tiempo hola hola por lo menos ha leido lola bien el señorita el señorito porta asunto el señorito porta estamos muy contentos las cosas como son dice anda hola vasque mira se conocen oye esta es la que puedo hacer porque esta en verde si esta la tienes entonces puedes mejorarla esta si te vas aquí a la lista mejoras te salen directamente las que pueden mejorar ah ahí esta mejoraremos claro bueno pues venga vamos a empezar ya con el rankeando que estamos aquí mankeando un poquito por aquí que le esta diciendo a nika cariño mira que si le das a la y mira un momento te enseño esto ya dejo de hacer el spiderman si le das a la y mira tiras aquí bombas claro aquí que tiene que luego en el en el ya en la partida de verdad si no tengo bombas voy a tirar una poca leche bueno por eso te estoy diciendo que salgo a nuevo quiero un chiste le están pidiendo un chiste a basket esto es ya increíble jajaja dice voy a por algo merendar y a ver si damos unos tortazos a los bichos muy bien eso es bueno pues venga que hoy además hoy hay que ayudar a nika a rankear vale cuando haya gente suficiente vamos aquí a la fama de basket es legendaria si 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 ya lo veo ahora me tengo que poner a hacer deberes claro que si bien ese es el crono y una cosa importante ah mira ese es el crono también esta por aqui muy buenas ese es el crono que si lo primero lo primero muy bien dicho bueno pues bueno lo que yo decía era que para los que acabáis me llegó hace dos días si le ha llegado casi un mes más un casi hace el mes de que le llegara bueno claro hay que decir que esta la semana santa también de por medio pero bueno pero bueno chao a todos dice muy 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 adiós como normalmente estoy saludando a la gente Chaito Luzguapo bueno lo dicho que por cierto si no estáis en nuestro discord ahí os va el discord que vais a encontrar gente tan maravillosa pues como el señor porta como el señorito porta como le decís Luis dice pues nada señores me voy a farmear money en el monster hunter muy bien hecho si luego me aburro me pongo a jugar con vosotros muy bien Luis además que si quieres charlar o contar cualquier cosa aquí estamos porque hay cositas que hay que comentar de monster hunter hay cositas importantes que comentar que cosa que me lo han pedido ah no has leído el el chiste de ah si si vamos a ver el chiste de basket dice alias es que cuento unos chistes monstruosos dice y quizás algunos que hacéis al vuelo y nos echemos unas raíces unos raíces si hostia es que no vea basket es que ere bueno ere si es que tengo que poner aquí el ruido de la este por defecto para cuando entres tú después de leer tu chiste quiere enfocarme a ver si estoy en abierto que bien se ve la cámara que se vea mejor de lo normal nada más pulsaba basket 5 segundos es a lo que se arriesga basket aquí yo os voy a tener de fondo mientras juego al dragon ball xenovers 2 oh juegaso juegaso me consta venga va donde estoy yo así me voy a volver al este búscote venga va que hace canela junto a ese hunter dices ese crono mirala canela pero versión versión asesina realista bueno a ver como se nota se ve también por el tema de la ventana yo soy muy fan de monster hunter pero me ha encantado los spider manes ah ya ves es que tenía había puesto el en el modo de entrenamiento perdón que es que ya sabes que soy especialista en cascar en el modo en la sala de entrenamiento se pueden configurar eh cordopteros infinitos no y que estas online no cariño ah la vuelvo y el pobre basket ya la han silenciado ah pero ha sido poquito buscar sala eh no lista amigos directamente hola belrosita como estamos es que no se si a ver eres mi amiga como no vas a porque tengo uy que lo tienes oculto claro no sabía si salía pero si puedes bueno la sala sale el número ahí de la sala no sale pero ahora lo pondremos la contraseña es 2304 que hoy es el día hoy San Jordi San Jordi San Jorge San Jordi San Jorge así que felicidades a los Jorges y al bueno también pues es el día del libro y la rosa porque alguien no lo sabía hoy es típico regalar un libro o regalar una rosa no en todas partes no en todas partes ahí está bueno pues aquí está Nika y vamos a ver la sala insisto una hora de retraso en Canarias y en la cabeza del basket ay pobrecito pobrecito basket o sea mala pobre para este día del libro os lanzo una pregunta compartir cultura comentad vuestro libro favorito vale mi libro favorito y os va a parecer muy tópico vale es mujercita de momento de todos los que he leído es mi libro favorito pues yo de libros favoritos en la bruja Mon te acuerdas de eso del barco de vapor que hostia un buen de raya también era del barco de vapor yo también había un montón hay perico y suborrico ese me parece que no era del no 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 a ver a mí me gustan mucho los de Alan Quatermain no me acuerdo ahora lo que se llamaba y luego me gustan mucho 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 pero no es mi libro favorito los del viaje centro de la tierra y todo tipo eso así que a mí me dan las aventuras las aventuras me gusta mucho mucho ay se me ha ido el nombre se llama así eh no se me ha ido el nombre Douglas Preston y Lincoln Chine vale y el libro bueno los libros son los de naturaleza muerta yo es que soy más de manga yo es que soy más de manga yo es que soy más de manga pero hay rollo son un rollo novela folia viaja al centro de la tierra sí bueno venga va mira se han ido a la mano y hace mucho también lo digo que no leo y bueno yo lo último que me leí fue un libro de instrucciones que creo que no cuenta no 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 bueno pues venga vamos allá mira ya se ha unido a Básket también ay que bien que gusto así con los R7 no pasa nada siempre podéis leerme también eso pues mira Básket a ver si haces un libro con tus chistes con tus chistecitos bueno quería comentario antes que elijo lo que necesites lo que necesites y lo vamos a hostiar mira voy a ir con esto para probar no espérate que tengo por ahí a ver me queda mira tengo 4 de 5 que ha terminado es 4 de 5 falta una más así que que te apetece rudros, garros lo que tú quieras volvidón patián lo que necesites hola Sayan muy buenas Sayan pues venga una ración vale vale para aquí con mi traje hortera que así se ve así se disfruta mira me ha salido un me ha salido un perro en el pecho y un pato a la cabeza un pato a la cabeza vas a escribir un libro de chistes pedirlo de siempre hola Jonathan Jonathan de Katari muy buenas ¿ya hay fecha de la actualización? casi puedo decir casi y de eso quería hablar haremos directo de impresiones o sea o reacciones de la de la de la presentación y además en la presentación es el 27 27 sí ¿no? el 27 que yo estaba pensando digo lo mismo es el 26 el otro día que el otro día no ayer que hice una noticia en Nexene pero dije un lunes va a ser un lunes bueno digo se cumple el mes ¿no? de que sale desde que salió el videojuego pero que salga una actualización un lunes no es imposible pero es raro pero es raro entonces el 27 es la presentación dice Sian la Actu creo que será el 28 el 28 un miércoles sería una fecha muy posible pero si nos ponemos a pensar el modus operandi de Capcom con las actualizaciones pasadas ojo no tiene nada que ver no tiene no tiene por qué ser igual y cuando digo actualizaciones pasadas me refiero a actualizaciones de contenidos los DLCs que sacaban en Monster Hunter Generations Ultimate en el Generations en el 4 Ultimate en el 3 Ultimate también creo que los hacían creo que eran si mal no recuerdo bueno al menos con los últimos eran todos los primeros viernes de mes todos los primeros viernes de mes bueno pues el 30 es el último viernes de mes entonces otra posibilidad podría ser que lo dejaran para el 30 para el viernes 30 ahí están las cosas entonces por ahora lo único que sabemos es que estaba comiendo estaba comiendo ahora yo también me he unido que me decían a laónica inicia ya se meterá alias jajaja también es verdad claro claro estaba ya me metía hija bueno ya voy no pero no ay no inicio porque estaba comiendo ah vale vale es que me habían actualizado ya los danos ah y no no lo había visto por desgracia no sabemos que incluye esta actualización más allá de lo que nos llevan martillando todo este tiempo que son el ratalos apex que será en el modo frenesí el camaleón el chameleos el chameleos no pasa nada cariño el chameleos y luego múltiples monstruos luego liberarán el rango y ahí yo tengo la duda porque si ahí está tengo la duda de si van a si no va a servir absolutamente nada a todas las misiones que hayamos hecho los que hemos estado jugando eh durante todo este mes o y a lo que me refiero es que que no contarán para subir el rango porque parece que sea así porque decían que iban a liberar el rango y a partir de entonces se ganarían puntos de rango o bien sí que se sí que contarán que yo diría es que lo lógico sería que todas las misiones que hayamos hecho nos contaran para para subir de para subir de rango y pegaramos el petardazo ese clásico de de los monster hunter que cuando te quitan el rango haces pum y subes para arriba como como la espuma es que aún no tengo desbloqueado todo ah por claro digo por claro digo toda la parte de abajo aún la tengo pues claro si no has jugado mucho cariño muy mal a ver que yo voy a ir cascando y no miro ni donde hay que ir pero como vean ahora estoy en flecha ante la duda sigue pasque que te sigo 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 el osito este que tengo es una porquería de oso pero mola un montón que te lleva el oso que me tienes que ayudar que te voy a ayudar si este duerme ya veras cuando veas a la ratian que se duerme es porque el osito le ha hecho dormirse tiene mucho sueño el oso tiene mucho sueño el oso si no te preocupes si ya con lo que llevan ellos con lo que llevan ellos está servido vaya a ver si hace falta huyo y lo cargamos es otra opción vaya lleváis los perretes gemelos casi nada yo a ver martillos encima no soy de martillos porque este es el primer martillo que uso en este juego ojo el osito eso si de defensa no voy mal aun asi que la armadura es chustera no voy tan mal para ser una mira ya se lo he dormido para lo que vale dormirlo que enseguida lo despertamos que es cierto voy a curarme un poco hay que no he cogido una no ha cogido una no... digo de... Hola Neku, hola que tienes a la Nadia Basket en la Esplina, dice Bellro. Pues justo de eso estábamos hablando Neku, que no han dado fecha pero sabiendo que la presentación es el día 27, lo que no sería raro, bueno que antes no va a ser, yo no creo que sea en plan de estas presentaciones que digan, justo después de la presentación tenéis la actualización. O es el miércoles o ya directamente se esperan el viernes para hacer como con los otros. ¿Sabes lo que estoy deseando yo? Monster Hunter. Quiera llegar a los viernes las actualizaciones. Dime cariño. ¿Sabéis que estoy deseando yo de ver? Exacto. Aku Rupert. ¿A quién? ¿A quién? A ninguno, yo ya tengo aquí a Sinu. Por eso que me extraña. Quiero ver lo que tienen que decir. Ah, del Stories. Lo que van a enseñar. Pues sí, es verdad. Casi se nos olvida que el Stories también existe. Hombre, a mí no se me ha olvidado. Ya te lo digo. Estoy siguiendo a Vázquez. Te estoy haciendo bien Vázquez. Pues no, 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 está donde he enanao. Ah, vale, vale, vale. Eh, Chep, a mí, espérate, que me he equivocado. Ah, que están en las clinas para hablar. Eso, eso. Vale, vale, pues venga, vamos allá. Es lo que ha dicho. Vázquez, te sigo otra vez, eh. Vale, llámame. Pues sí, ahora sí que va bien. Esto, a ver, yo podría ir directamente sin seguir a Vázquez ni nada, pero así pues voy haciendo un poco de reportero. Así es más divertido. Así es más divertido. Así es más divertido. Pues ya ves. Yo creo que habría llegado antes. Primero me envenena, luego me prende el fuego. Estamos haciendo la vuelta al mundo en 80 días. Ah, no, mira, menos mal que me ha... Esta vez sí. Dice Neku, dice, aunque yo solo tengo las misiones de una estrella de momento. Bueno, poquito a poquito. Claro que sí. Eh, yo acabo de empezar. Poquito a poquito. Es que no soy de martillo. Me voy a cambiar a mi... A mi hacha espada. Mi fiel hacha espada. Es que me mola, me mola el osito porque es muy... Te veo... Es que está apareciendo aquí. Oli, ola, lo tiene. Es que es vino... Es finita. ¡Ólii! ¡Ólii! ¡Olii! Ostita que tengo... Olii... Un momento, a ver, decir cositas Hola, hola, hola Hola, hola Yo creo que ahora no se lo voy a acoplar Muy buenas La gente que está al otro lado en Twitch ¿Se les escucha bien? Confirmadnos Que así, los dejo así Ah, va a ver Bueno, voy a hacer una cosa que se puede hacer en este juego Que está muy bien Que es ir a cuando quieras A este Cambiar de arma Había caído para abajo Ahí, ahora se va Sí fue Mira, mira el osito Como mola dejarlo ahí Lo guay es afilar el oso Afilar el oso Se tendría que rajar, pobre Y afilar los trancos Sí, la verdad es que Lo de afilar este juego Normalmente las espadas Por ejemplo, una grande Afilas el mango Y con eso no vas a A pelear A ver Habla Las armas más chorras Las tengo que hacer Que si no, no soy feliz A ver, toca Esta es la buena Pero es que, por favor Con esto oí como un espantapájaro Parece un espantapájaro La armadura de Rayan Es un puñetero espantapájaro Nada Prefiero ir así Que no me gusta nada Si se les oye bien Guay, guay, guay Bueno, pues venga va Que yo también voy para allá No, no le da La pobre no Claro, ahora me avisa el juego ahora De que al quitarme la armadura He perdido el bonus de suerte Que con la máscara de gargua Esa que tengo Y otra habilidad que tenía Pues tenía suerte más Que te da más Más cositas al final Gracias por me Uy, la verdad que yo debería De rodar un poquito por el suelo Ostras Yo pregunto Pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Anula 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 el daño Por el entorno ¿Te había perdido De que Pasabas frío Calor O la de ¿Qué daño te salva Por el año? A ver Pregunto Hay entornos Por ejemplo En el volcán Hay unas zonas Que te quemas Pero no sé Si se refiere a eso La verdad es que no me había parado Pensarlo Porque con la musa Es que ni la he tocado Pregunta a la porra A mi mil Se ha ido a mi mil A mi mil pero es de rango bajo mejor capturarlo de rango alto bueno así le marca a ella también aunque bueno da igual mi perro va a venir o no que está haciendo con tu vida ahora la inteligencia artística del perro tendrían que mejorar un poco porque desde luego aparte de que cada 2x3 está estuneado es que cuando te estunean a ti no viene ni siquiera a pegarte o sea de cada 10 veces que te dejan tonto te viene una más que una vez a pegar pero otras veces porque tú dices bueno es que estará el perro estuneado no el perro está al lado tuyo atacando y estás tú ahí al lado sufriendo y no te da estoy aquí al lado a ver les puedes hacer para les puedes cambiar un poquito el comportamiento pero claro no vale me acaba me acaba de embestir ah si se le escucha con eco si a ver ahora si es que lo que pasa es que va es que se le escucha muy flojito y al resto fuerte entonces cuando intento equipararlo es cuando se le escucha con eco ahora habla Nanao holi ahora hemos flojito ahora hemos flojito a ver di otra cosa cosa bonita a ver holi me he perdido hablo así para que di horcadillo me he encantado conmigo horcadillo ah vale 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 ahora ya yo creo que ya que ya si espera pero espera espera a que llegue Lika si es que me he perdido ah yo le estoy pegando paro de pegarle claro este si lo estamos matando no va a poder pues vamos a capturarlo mejor así no pierdo nada ya que pongo la trampa uy que ha venido este ahora ufff anda mira mi amigo que oportuno donde esta ufff vaya pensaba que estaba mas cerca no la has puesto como un poco pues ya ves pensaba que bueno no pasa nada ¿llegas cariño? no llego no ah vale ya la han capturado no pero esta ha capturado no hace falta que llegue ahora ya se les escucha bien verdad ya no hace falta que llegue 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 bueno si esto me llega el tiempo porque no vea bueno había cosas los 20 segundos cuando capturas se le hacen muy cortos eh si bueno estoy genial Rimo vale ahora me faltaría ya la la de la urgente muy bien pues a ver que pasa con la actualización que yo tengo mucha mucha esperanza lo único que lo único que me escama a mi es que me gustaba mucho como lo tenían planteado los otros juegos porque eran cada viernes cada primer viernes y entonces pues esperabas ahí pues a que llegara el día para que anunciaran que iba a traer que le iba a traer y de esta forma lo mismo deslanzan un montón de cosas de golpe y luego a ver cuando viene el resto y eso es lo que no me gusta tanto pues vamos a ver vale pues si porque desde luego en un mes el juego no lo hemos fundido no lo hemos fundido reventadísimo ya ves voy a robarle al nido de los bubos churizados yo voy al morosei algo si vale mira 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 cariño este es el triunfazo mira si claro cariño el el dundomarino y y todas esas cositas mira eh ala por 500 eh 500 recursos 500 recursos 10.000 luego para venderlo esto hay que ir mirándolo siempre vale es que la pasta te va a hacer falta eh ya lo vi muy bien a ver vamos a comparar aquí los rangos 7 vamos a ver vamos a comparar como vais de defensa y ataque que quiero verlo yo a ver información no esto es el multi cuadro no querrás compararte conmigo no contigo no he dicho los rangos 7 mira primero vamos a mirar a Nika va venga va ya que estamos mira Nika tiene ehm ataque 100 defensa 81 eh a ver nanao nanao tiene ataque 160 claro que es una arquera y defensa 381 claro depende de la el arma que utilices claro es que el arco que llevo ahora mismo no tiene mucha mira me puedo poner de Nagakuga que tiene bastante ataque tiene 200 y pico creo luego tenemos a basket con ataque 190 espérate no no estoy mirando bien perdón si ataque 190 no leñez que no es esta donde me he metido ah equipamiento vale vale que me he metido mal eh ataque 190 y defensa 381 luego vamos a mirar al dios alias al dios alias para ver su pedazo de ataque 225 y defensa 450 viste Belros una pregu ex NTV ya no funciona ya no funciona espérate que te lo digo siempre decíamos el mes que viene se acaba y siempre estaba ahí no sabes lo que pasa no a ver es que la si funciona si si funciona si es que a ver digamos quitamos el como se llama como se llamaba eso quitamos el el merchandising no el merchandising no el streetlabs que había que pagar cada mes había que pagar 25 25 dólares al mes que los primeros meses pues como ganábamos bastante bueno tampoco era para tirar cohetes pero ganábamos muchísimo más que a día de hoy pues lo quitamos pero al pillarlo una vez el streetlabs de pago el streetlabs de pago tenías la página de nexen tv durante un año por lo que vimos vale que yo pensaba que la perdías pero no no o sea esta esta aquí lo que pasa es que nunca decimos nada pero si 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 funciona porque estoy ahora mismo viéndola la estoy viendo ya así que de hecho algún día si alguien me dice oye que quiero una camiseta de nexen o una taza lo que sea yo la vuelvo a activar es que solo te deja o lo mismo las puedo activar permanente no lo sé eso lo miraré lo miraré también bueno porta dice tendrás 410 cuenta defensa pero como te den un bolazo de nieve te amochan claro ahí está ahí está la cosa de resistencia de hielo pero eso es tan fácil como no ir a la nieve la nieve me da miedo pongo excusas y ya está no pasa nada muchas gracias muchas gracias muchas gracias oye porta si quieres entrar dímelo que salgo yo y ponemos ahí a nika en la esa y yo aquí cascando y vosotros jugando y yo tan feliz no no así espérate ah que pero que te agrada error o algo así no si que raro eh bueno claro es que como no te puede yo diría que te da error o que Belros es que no no tengo ni idea no lo sepo ay pero Bel no estaba aquí en voz que no se la escucha si pero no te deja hablar botón ah vale vale espérate voy a ver si me lo puedo autodonar autodonar no me quiero poner aquí yo si entro encantado pero no se podré estar mucho pues venga va pues venga cariño eh vamos a hacer un cambio rápido de de consola algo mágico que se puede hacer ya hostia se ha quedado enganchado jajaja hay cambio rápido de de gran M que se ha quedado enganchada la consola bueno partírate Sony que tu eso no puedes hacerlo jajaja si eso si jajaja vale 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 ahora me van a ver manqueando manqueando estáis viendo manqueando que no cariño pobrecito ay yo lo pondría en mi título eh soy bastante manco ay que Bel jajaja 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 jaja jajaja 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 aprovechando para invitar al gremio este que no es por invitación automática ni cada vez es verdad sí sí o algo de acero porta ese traje de pago no o es de la medusa hay que no está por bueno espate porta contéstame por el chat creo que sí funciona es el de la medusa si es que ese me encanta el del gato que va vestido de señora victoriana el gato me lo pongo en un momento de gelatina soy una triste hay trajes muy bonitos hay bueno ahora después me lo pongo el gato con una peluca rubia yo tengo ganas de que puedan poner eso porque me gustaría ir de la novia cadáver de la rama cada aquí esto es lo de las donaciones entonces me lo veo como me lo veo y aquí tendría que haber lo de yo alias con el 525 mil euros vale ese era tu momento y aquí pongo como molo osea estoy donando y ahora aquí y le doy aquí donaría 525 mil euros vale no lo voy a hacer a la verdad no lo voy a hacer a la verdad era tu momento no me pero voy a dejarlo jajaja sé que la lié a mi lo que me porque no sé cuánta comisión me cobraría encima a paypal jajaja le estoy intentando dar al botón de donar pero no se ilumina nina no se ilumina te has logueado primero si estoy logueado esperad oye esperadme que yo me pierdo lo que he visto yo antes me ha pasado a mi algo parecido y le he dado a donde ponía el nombre y demás entonces ya si se quedó a aceptar todas las c... calletadas porque ya hemos ido tirado a por los mismos jajajaja mira un momento ves que ahora los mismos lo tengo desiluminado el botón eh... pero... desiluminado madre mía desiluminado es decir en vez de decir apagado apagado desiluminado eh es la otra porque me había dicho ya iluminado es para no confundir para utilizar los mismos términos a ver lo tengo así ¿no? o sea no puedo donar porque está así entonces si yo eh... mmm... pongo aquí nooo nooo ah mira a ver si le daba... al darle al mínimo ya me deja cambiar la cantidad y se ilumina se desilumina jaja jajaja jaja a quien teníamos que matar porque soy así de guay que no me mira porque era la misión ¿sabes? ah vale jajaja jajaja alias tendrías que haber dicho la misión ausente El poema del Magna Malo con el voicemod. ¿Qué poema? Venga, que me estás retando. Ya no, el que te pone en el video de presentación. ¡Ah! Es verdad, no he caído, lo siento. No sé para dónde debe ir. Va a haber más, así que... Ah, y el Magna Malo no es de frenesí, cariño. Ya, ya. Está bien. Mira, truco para saber dónde ir. Dale... ¿Dónde está el interrogante? No, pero mira, haces así. Pero bueno, aquí está el poema. ¿Ves? Y ya te lo marca el interrogante. Claro, sí. Me cogiste de la mano. Esa es la canción. Yo te digo una cosa. Ahora cuando llegue el Magna Malo, le vamos a cantar como una ola. ¿Con una qué? No, como una ola. Como una ola. Como una ola, claro. La canción... Es que antes estaba mirando. La canción del principio, la que... ¡Uy! La de la intro. La de la intro. Es una versión de la de... Me cogiste de la mano, pero en plan japonésico. Bueno, momento histórico, ¿vale? Es mi primer Magna Malo. ¿Es tu primer Magna Malo? ¿Y el de la demo? Claro, se te va a decir yo. ¿No jugaste a la demo? No jugué a Magna Malo. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Ella jugó solo contra misus. Misus. Mira, se está peleando Magna Malo. Aprovecho. Que lo tienen ahí entretenido. Ah, dura. Ahí hay que lo tienes cansado. ¿Qué vos? Míralo. Uy, cuánto brilli brilli, ¿no? Es que me... Me ha cogido el borbidón. ¡Holi! ¡Holi Nico! ¡Holi Nico! ¡Holi Nico! Pues que hoy toca Monster Hunter. Hoy he dicho, hoy qué libro. Vamos a aprovechar. Libras porque es el libro. Hoy libras porque es el día del libro. Hoy vas, que te manda FK, ¿eh? Jajaja. Almer. Almer. Venga. Almero, yo no perdo tres horas. Estas cosas no desaparecen. Mejor que las... Sí, sí. A ver. Desaparecen, pero después de un tiempo prudencial. No es que desaparezcan. El Prisma Phantasma. ¿Qué ha andado, eh? Que va a hacer una colección de Prismas que no me lo voy a dar. A poco a poco dudar. No, son... Son... No, ahora ya. A que se ve todo. Me van a matar. Pégales a ellos, que son más grandes y fuertes. Uuuu, la explosión. Hombre, pero de grandes. Yo creo que en este juego más o menos tenemos el mismo caballo. Hola, Vitor. ¿Qué se fue a hacer? Lo que ves. Sí, a muerte. Este Magna Malo es chiquitito, eh? Le llamaremos Magna Malito. Es que han dicho, vamos a presentárselo poco a poco a esta pobre. Este es tan chiquito. Este es chiquito. Este es chiquito. Jajaja. El tema del tamaño, a veces no tiene que ver con... Con lo fuerte que puede ser un monstruo. Que te puedes encontrar alguno pequeñito, pero... ¿Qué es el número? ¿Sale amarillo? En el Generation me dijo Shirona. ¿Blanco o amarillo? En los tamaños que él vi. Poco a poco hice luz. Luz ahí todo. Muy bien. ¿De qué cariño? ¿Por qué sale algún número cuando tengo blanco? Porque lo has cruzado. No, hay que ver. Será algún ataque crítico. Ana, el cariño. ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? Me tenía aquí. Hay una Rattigan por ahí, ¿no? Sí. Mira, la han montado. A ver. Va, es que chócate con la Rattigan y tríncala. Sí, pero antes le voy a echar un par de veces. ¿Eh? ¿Quién has visto la Rattigan? Y no, y no, para Rattigan. Para Rattigan. Por la Coba. Algo... Hay un sitio muy chulo. ¿Estás? Sí, está cerca. El que hice en el vídeo. La Cueva de las Maravillas. La Cueva de las Maravillas. La Cueva de las Maravillas. La canción de Magnamalo mola un montón. No me canso. La verdad es que sí. Pero es que realmente la banda sonora de este juego a mí me parece maravillosa. Yo le he hecho en falta más canciones de monstruos. Bueno, ahora vendrán, ¿eh? Porque algunos... Sí, tiene las de... Algunas están en rangos de solo. ¿Sabes lo que tampoco me he encontrado todavía? Porque quiero recordar que la Rattigan tenía su canción, pero ves la Rattigan maldita, claro. ¿Se le corta la cola? Sí. Sí, sí, sí. Pero se ve la cola cortada. Como una punta de flecha. En la punta de flecha del final es lo que se le corta. Mira, dice Luz, Aitor, dice, yo no sé nada de Monster Hunter. No te pasa, no te pasa, digo, no pasa nada. Mira, se ha quedado dormido. Ah, mira, que tenéis alguno... Vale, el perro ya lo han despertado. Anda, quédame. Hay que ver, Chucho. No pasa nada, Aitor, que aquí es... Mira, te digo una cosa. Mucha de la gente que está jugando con nosotros, su primer Monster Hunter, bueno, no ha sido este, pero hace un año no sabían nada de Monster Hunter. ¿Espera? Algunos, hace un año no. Y este juego es el mejor para, diría yo, que es el mejor para empezar. ¿Dónde está la cueva? Seguido yo. Tienes que subir para acá. Ven conmigo, Nika. Mira, Nika, no te llevas. Súbete en el perrillo. Súbete en su perro. Ven conmigo. Pues Aitor, no te preocupes por eso, que si es por aprender, aquí estamos para enseñarte. Si acabas comprando, no sé si lo tienes ya. Y si no lo tienes, precisamente los streaming de rankeando son para ayudaros, sino... A subir de nivel o para resolver cualquier duda que tengáis. Y además tenemos una super guía, eh. Cuando cojas esto de aquí, tienes que mirar arriba que hay con una ventanita y subes por aquí. Por donde estoy subiendo yo. Ah, dice que a él no le va mucho. No, no lo que estoy haciendo. Ahora, eso. Y si sigues por aquí, encuentras más... Si tienes el R pulsado, sigues corriendo. Ay, 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 ay. Es que aún no lo domino mucho. Pues Aitor, te diré que... Y ahora por aquí hay varios puntos. Ahí arriba hay más puntos. Mira, ahí tienes uno, por ejemplo. Que Monster Hunter es un juego que lo mismo lo ves y dices tú. Pues esto no sería para mí, no es mi tipo de juego. Porque lo ves muy de acción o lo que sea. Pero es un juego que... Mira aquí arriba, Nica. El problema de la demo es que te pierdes bastante de la experiencia real de Monster Hunter. Que es hacerte la armadura, las armas y todo eso. Que es realmente lo que luego mola. Pero sí, la demo está ahí. La demo está ahí y tiene su reto, la demo. Y su pique. Y aquí hay más. Aquí hay más. No, no, no. Por el túnel, Nica. Por ahí no, que por ahí vuelve. Ah, por ahí vuelvo. Aquí arriba. Mira, por ahí. Hay otro. Y ahí a veces está la abejarruco. Orta, mira a ver si tienes una trampa, porfa. Mira, ahora gírate. Gírate. Mira, si miras por ahí... Por ahí también. No, por ahí no. Pues pegando la pared. ¿Sabes correr por las paredes? En plan ahí, Naruto. Es... Te tiras a la pared con el R pulsado. Ah, espérate que me he caído. Pero sería mejor que comieras algo para que se te aumente la resistencia. Porque vas a poder correr por la pared tanto como te dure. Vale. Pues... Vale, voy a hacer la cosa. Voy a poner una trampa, ¿vale? Y lo cazamos. Así ni que podéis seguir farmeando. Muy bien. No lo ataquéis, porque si no lo ataquéis ni que está dejo. Vale. Mira, haces así. Mira, apuntas al sitio, ¿no? Lo bueno es que está cerca. No. Me he liado. Mira, apuntas con el ZR, ¿no? Y... Entonces, te tiras con el ZR y luego tienes el R pulsado. Pero... Pero es más fácil subir desde el otro lado, ni que alias. Sí, no. Pero es que, digo, así ya de paso, mato dos pájaros de un tiro y le enseño a correr por las paredes. Ah, vale, vale. Que todavía no sabe. No, pero sí es verdad. Desde aquí, por ejemplo... Claro, desde ahí que está más cerca. A ver. Mira, si te subes aquí... O mira, desde aquí mismo, con toda la resistencia... No, ya no. Sí, sí, espérate. Si te subes a este... Si tiene una resistencia, que no veas. ¿Y ahora qué? Tampoco jugué a la demo. La tenía, pero básicamente se me olvidó. A veces pasa eso con las demos. ¿Y ahora qué? Un poquito de pereza. Pues ya está. Diría que hay una masa al fondo que no has hecho, pero... No os preocupéis. Ir explorando porque... Mira, para allá. Pero Nanau se va. Ah, no. Porque yo ya he cogido... Vale, vale. Mira, ahí tienes una y ahí... Y luego vuelvo por la cuevilla esa que me habéis visto. Dice... Hola, señorito Porta. Ni un hola, ni nada, eh, Porta. Dice Aitor. Ya está, ya está Nanau. Si es que no sabía, sabía algo más. Ah, vale, vale, vale. O sea, ya la vuelvo por aquí. Ya pillo lo otro. Y no pillan, no. Y ya no pillo nada. ¡Para arriba, para! Con la esa. Ahora, ahí... Que Porta también mola. Exacto. Mantener para abajo. Hola. No pasa nada. No es que Porta estaba también cazando. De mientras llevo a Nika una espada o algo de eso. Que también hay una espada que está al lado de unos puntos también de mineo. Mira, voy a decir que la armadura de chica... Son mapónicas. Al menos esa tiene mejor tinta que... Mandao. Mandao. Cama de mandao. Y te anda la cola también. Muy bien, cariño. Muy bien, cariño. Estás que lo petas. No, ellos están que lo petas. Yo al final me he ido con la... A ver, la cueva... Así se ranquea muy bien. Sí, ya has visto. Muy eficaz. No, la verdad es que subir de nivel así es muy fácil. Cuando yo estaba solito me costaba más, pero no era tampoco cosa de dificultad, sino pues más pegándole a los monstruos y ya está. Vale. Porque yo me lo pasé todo. Hice algunas misiones de multijugador, pero la inmensa mayoría del juego me lo pasé solo. Para análisis. Que hay uno de los bugs... Maxi fusionador. Quieres probar y yo le vas a ver. Hay un bug con el Maxi fusionador, ¿no? Lo he leído hoy de Refilón, que me lo ha pasado Nika. Y es algo que van a solucionar también con la actualización de la semana que viene. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Pues nada. Una fusión que echan materiales y te da tal y más. ¿Qué? Dale, dale, dale. Claro que sí. Sin miedo. Por ejemplo, tienes que buscar las habilidades que más te interesen subir. Institución. Es que también depende de la armadura que tengas. Es que tengo una armadura pequeña, entonces... Pues si quieres, no te preocupes. ¿Me espero? Sí, sí. A no ser que haya alguna habilidad que sepas tú que quieras... La verdad es que yo al principio no los utilicé mucho. Uy, le preocupas, cariño. Estoy de dinero dos piezas. No tengo un duro. El problema del dinero de este juego. A ver, que luego si te pones a vender... Es que me quieres el arco del frenesí, pero es que no tengo dinero. Si te pones a vender luego, yo que sé, los materiales, claro, pero es que tampoco mola. Ay, me acaba de acordar. Tengo que mirar a ver si la de largo si me venden un mineral de estos raros. Que vale diez meses. Vale, ya puedo tres, ¿no? Entonces... Vamos a hacer seis. Una de seis. Toma acá. Drone. Katakuga. Kitsune. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Amudrón, 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 amudrón. Cinogre. Tobi. Tobi, Tobi. Emolga. ¿Este? ¿Ese mola? No lo vi. Es como un cinogre lagarto. Pero se menea bastante. Vale, pues le doy. Pero de la... Oye, Ariel, ¿sabes dónde se consigue el pez arpón? Porque es que estoy ya un poco... El pez arpón lo buscaba el otro día, Alex. Yo también, de verdad. No me acuerdo para qué porquería me lo quería hacer. Es que mando los gatos 30.000 veces a los puntos estos de recolección que brillan de pesca y no me lo traen nunca. Y es que me hace falta para un arco. Sí, yo lo quiero para otra de mis chorriarmas. Una que es un pescado... Chorriarmas. Claro, yo quiero una que es un arco que es una raspa de pescado, pero que es que no me dan el pez arpón. Sí, yo también. No sé dónde... Y he pescado en algunos sitios para ver si me lo dan. Mira, yo he pescado. He mandado a los mi escenario cuando he visto puntos de estos brillantes de pesca en distintos sitios. Y no me han traído ni una sola vez. Sí, y lo mismo de misiones de rango bajo. ¿Sabes? Lo mismo de... Claro, porque ahora yo los envío solo a alto. Y lo mismo es un material de rango bajo. Porque si lo piensas, el primer arco que te dan o lo primero que sea, por normas generales, es el más flojo. Y al ser el más flojo, suelen necesitar materiales de rango bajo. Así que podría ser por eso, ¿eh? Pues probaremos. Mira, me voy a ir de pesca yo. Me voy a ir de pesca. Además, tiene pinta además de ser de las Islas Heladas o por ahí. Ahí estuve un día yo pescando sin parar. Ahí como un loco. Y no pillé ni uno. Y había unos que parecían pesados. Venga, me voy a ir a las grutas de lava a pescar yo mientras tanto. No, pero me voy a ir de batida. Pues no paran de pedir cosas. No, yo me voy. Bueno, falta todo. Ya no. No paran de pedir cosas lo que te queda. Cariño, los jugadores somos recaderos. Pero mira qué techucabra más bonito. Un techucabrita. Es un bebé. A mí me hace gracia cuando empieza a firmar folios y se los va tirando a la de la recepción. Que los va cogiendo al vuelo. Ya verás qué gracioso cuando vayas a hablar con el techucabra. Diciendo, mira lo que hago. Mira, llevo la armadura de tu padre. Sí, eso. Pues lo mismo no lo meten por eso, ¿eh? ¡Uy! ¡Hola! Pero Belros. ¡Belros! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Ostras, Bel! Se le ha ido la huella. ¡Belros! Se merece un aplauso. Un aplauso, unas lágrimas. Has dejado a Alia sin palabras. Yo creo que solo por eso lo ha hecho, ¿eh? Grandes, grandes, poco. Belros es enorme, inmensa. De todo. Es muy buena, mi bebé. ¡Belcita! ¡Belcita! ¡Muchas gracias! Alia, Alia ha petado. Alia, Alia se está en modo... Al botón de reset, dime. Dale al botón de reset o algo, Nika. Bueno. ¡Muchas gracias, Bel! ¡Muchas gracias, Belrosita! Y esto lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar porque... Lo digo yo. Lo digo yo, ¿vale? Entonces, vamos allá. Ah, esta zona sí la conoce. Este mes, ya directamente, el sorteo de sub va a ser de 25 euros, ¿vale? Si no, llegamos a los 50. Te lo hago con mucho cariño. Muchas gracias, Belrosita. No me merezco aplausos. No, te lo mereces, pero muchos. Muchos, ¿vale? Muchísimas gracias, Bel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bel. De verdad, que ayuda, pero también te digo una cosa. Que me refiero que aunque nos deis un eurillo, si podéis o algo así, que también está bien. Me refiero que muchísimas gracias, Bel. Muchísimas gracias, Bel. Muchísimas gracias. Se ha quedado en un bucle. Sí, me queda un bucle. Se queda un bucle, joder. Muchísimas gracias. Bueno, pues el sorteo de este mes va a ser de 25 euros y vamos a regalar hoy una sub. Venga, va. Que hace tiempo que no regalamos una sub. Oye, que no se diga. Venga, va. ¿Quién está por ahí? Hay gente que no sub. Vamos a regalar una sub. Venga, va. Vamos a regalar una sub. Lo voy a comentar. Ahora que no se quito hoy, madre mía. Qué palabra. A ver. Milchon me la regala en Amazon. Y yo no estoy conectada, así que no me la puedo. La va a ganar esta end up. Gracias, gracias. En un minuto. En un minuto. Vamos a regalar dos sub. Dos sub vamos a regalar. Que no se diga. Hola. Muchas gracias, Alberto. Que no se diga. Que no se diga. Hola, Zen. Dice, ya vuelvo a estar por aquí. Mira, vamos a regalar ahora una sub que estamos regalando. Gracias a Bel. Muchísimas gracias, Bel. Muchísimas gracias, Bel. Ay, déjame. Que soy pequeñita. Lo sabía. Ay. Es que está intentando huir para curarme, pero me va a trincar. Lo siento, lo siento. A quién le toca. A ver a quién le toca. Suerte, chicos. Toma, ya. ¡Hace la taza! ¡Ven! ¡Hice el sub del canal durante un mes! Ha vuelto ya. Ya ha vuelto. ¿Dónde está mi suscripción? En forma de chaval. Toma. Ha vuelto en forma de suscriptor. Bueno, Zen, que sepas que a final de mes vas a poder participar en el sorteo que vamos a tener de suscriptores en el que vamos a regalar 25 euros para eso. Ya, si no llegamos a los 50 no pasa nada porque ahora pues ya podemos permitírnoslo. Se le erizan los pelos como a... A mí se me están erizando. Como a cinogre. Ah, perdón. Sí, es un cinogrito. Qué suerte entre y me hacéis suscriptor con posibilidad de sorteo. ¿Has visto? Qué ilusión. Pues, Zen, le tienes que dar las gracias a Belros. Que si no fuera por ella no tendríamos ahí... Ya ves, a este paso llegamos al link a los 200 euros que me han puesto. Zen, ¿no serías el primero que gana una suscripción y el mismo día ver el sorteo del juego? ¿Gana? Sí, eso es verdad. Aunque hoy no tenemos ningún sorteo de juego, por desgracia. Esta semana, espérate. No sé si tenemos... Espérate, voy a mirar en el arcón de los juegos. Voy a mirar en el arcón de los juegos. Alias va a venir arriba ya. A ver dónde estaba aquí. Es una mezcla de Sinogri y Nargacuba, yo lo veo. Sí. Es muy bonito, pero es que se mueve muy rápido y me trae memoria. Ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Mira, lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ahora sí lo tengo. Dice que no. Gracias a vosotros. Que no, Belros. Que no. Que la gracia es a ti. Ya me he calentado. Adiós. Déjame despasar, por favor. Te has superado. A ver, espérate. Ya te has calentado. Me he calentado. ¿Qué pasa? Si no te dejo pasarte enfría. No, que no puedo hacer lo que quiero hacer. ¿Qué quieres hacer? Coger una cosa que tengo justo atrás. Regalarle Superman 64. Es que no sé si está... Superman 64, está tú Superman. A ver, es que vaya. Venga, genteito del reloj. Tú eres un ninja, yo tú lo sabes. Sí, tú eres un ninja, pero a mí me manda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va a regalar el pack completo de Balan, Superman y E.T. Exactamente. Ya está, ya está, ya está. Si no te está pasando nada. Pues mira, este mes vamos a regalar, además de los 25 de los Paradexop, vamos a regalar... Esto entre suscriptores. ¿Qué os parece? A ver si lo podéis ver. ¿Qué te lo he realizado? A ver qué os parece. Lo voy a poner en tiempo real. ¿Qué os parece? Unos Recon 70. Ojo, envíos en España, ¿vale? Si no, pues ya haremos algo alternativo. En plan, si te toca y no eres de España, pues podemos... Y claro, esto me cuesta enviarlo. Unos 5, 10 euros. Bueno, ya veremos qué hacemos si le toca a alguien que no es de España, ¿vale? Pero que podéis participar todos. Bueno, y si le toca a alguien que no es de España, pues esto... ¿El qué? Si me toca a mí, te lo puedes ahorrar el envío. Me puedes dar el envío cuando vuelvas. Es verdad, ahí está, ahí está. ¡Ostras, qué chula! Dice Belros, pues sí. Fíjate tú. Unos Recon 70 de Tuttle Beach. Unos cascos que son específicos para Nintendo Switch. Pero van a ir con... Ni que estás cerca, sí, ¿no? Con Xbox. Sí, estoy aquí. La nueva Xbox y PlayStation 5. Ojo. Que no es que solo hagan para Nintendo Switch. Así que mira, tenía yo ganas de... Tenía yo ganas. Tenía yo ganas. Ah, vale. Que habéis puesto una trampa. Por esto, gracias a las donaciones. Fíjate. Fíjate tú. Ala, ahí está. ¿Han puesto trampa? Ya. Auriculares, playa, tortuga. Mola el bicharraco. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Nos turta el biche. Recon 70. Y además, me venía muy arriba. Ya verás tú. Me voy a fundir los 80 euros tú. Verás. Bueno, pues... Espérate. Y otra suscripción vamos a regalar. Bueno, espérate. Voy a hacer una captura para hacer una fotito para Twitter. Y lo pongo en Twitter también. A ver. Venga, va. Ahí está. Cariño, pon cara de emoción. Qué capulla. Ven, métete. Vale, a las cinco segundos. ¡Ven, métete! ¡Ven, métete! ¡Qué gracias a ti! ¿En serio? No, pero es que ha dicho que se salió de la llamada porque le daba vergüenza donar mientras estaba en voz. Pon cara de emoción o señalalos o algo. ¿Ah, sí? Quiero ver antes de que publique eso. Si me tocan las dos a mí, ¿qué pasa? Dice Zen, no, no te pueden tocar las dos. Bueno, que... Cuando le das, le toca a quién? Sí, no te preocupes que no te pueden tocar las dos a ti. ¿Qué me hablas esto? A ver. Me ha dado un cupón gremial. ¡Vel, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, 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 Rosita! Si vuelves, te hago un buharns. Mira, ya no sé escribir ni Twitch, fíjate tú. Vale, ¿qué queréis ahora? Eh, otra de las que te hagan falta para seguir subiendo. Ah, pero yo... La que tú quieras. Lo que os dé más rabia. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes Nargacuba? Para un Nargacuba. Uf. Sí, tengo Nargacuba. Ay, es el día 30. No gustan los Nargacubas. Uh, el viernes 30. Vamos fuerte, vamos fuerte. Sí, mira, se caza un billete. A ver, es un Nargacuba de rango bajo, no es el de rango alto. Sí, pero se mueve igual de rápido. Ya. Vale, entonces, ¿qué Nargacuba, no? Sí. Yo, una de esas tiene que ser Sinogre, por favor. Que no lo he visto aún. Lo he hecho de menos. ¡Lo he hecho de menos! Sinogre, creo que sale en el respecto. Aquí, aquí. Sí lo he visto. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Sí, Nico, pues te dejo cazar a ti, ¿vale? Que yo empiezo a tener un poco de problema. De batería. ¿What? Nada, que se puede unir a dicho Nico. Le voy a hacer un puesto. Pues después cogemos el Sinogre. Sí, he pillado el Sinogrito. Rango millonario, eso se hace falta, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Vale. Vale. A ver, el tuit que he puesto. Bueno, que estoy a punto de tuitear. Gracias a las donaciones de este mes en Twitch.tv barra nexennet, este mes sortearemos entre sub 25 euros para la sub, auriculares, auriculares, turtel beach, recon 70, y una sub, bueno, la sub que hemos regalado, y otra más que vamos a regalar en unos minutos. Tendría que haber dejado alguna para mañana, ¿no? Ay, bueno, igual, ya está, ya está. Es que me he venido arriba, es que tenía ganas, tenía ganas de poder enviarnos, ya puedo enviarnos. Ver, ¿no? ¿Dónde, pero Bel? Vente a mí, que quiero decirte solo cosas bonitas. Bel, vente. Por cierto, Nico, ya vente a la sala. Que ya hay hueco. Ya he hecho la buen visión. Nico, no sé si estaba el... Venga, Bel, ¿cómo has vuelto? La contraseña es el día de hoy, Nico. 23 de los 4. Que me va. Yo solo estaba diciendo Pugas Belrosita Hola 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 Belrosita Ahora se da cuenta Madre mía Es que ha venido muy tímido Y ha escuchado un hola Y no sabía si era ella o no Muchas gracias Belros Por eso quería estar aquí Que me da mucha vergüenza Que nada Leñe Muchas gracias Belros Muchísimas gracias Gracias a vosotros Que hacéis un gran trabajo Y que menos Merecéis esto y os merecéis más Muchas gracias Leñe Yo es que soy muy agradecido Yo me gusta agradecer sobre todo Por eso Bueno, bueno, bueno Bueno, pues que sepáis Que el mier... Ay, qué rabia Me refiero Rabia porque me gustaría que El sorteo de subs Me gusta Normalmente que coincida Con Animal Crossing Pero qué ocurre Que es que el viernes que viene Fijo Bueno, es que tengo Es que es 30 Claro, tengo No, es que tengo muy claro De que casi vamos a... No, vamos a hacerlo de Monster Hunter Posiblemente Es igual, oye, es igual Nada, nada De Monster Hunter De Monster Hunter Que se me van a ir esto Que sepáis que tengo dos más, eh Tengo dos más Así que... Me ocupaba en sitio Así que muchas gracias Por cierto, Bel Ah, que se va a cenar Que aproveche luz ¿Has visto la... La glaive del árbol de la magia? La tengo hecha Vale ¿Por qué sale un prohibido en porta? Porque se ha quedado quieto ¿Es inaccesible? No, no No, eso es cuando se queda un rato quieto Ah, vale La estuve probando En misiones de rango bajo Y me gustó bastante Pero la verdad De armas Prefiero La espada larga La chafada Y el arco también Está muy bien Lo que pasa es que el arco Pues hace menos dañito a veces A ver El arco Realmente no es que haga menos daño Pero es que como ataca más de seguido Al final También está más en forma también Para los daños elementales Esas cosas Vamos, que nos vamos ¿Qué te pasa? Estoy contento de poder enviarlo Por ejemplo En la gran N No voy a decir qué es En la gran N Sí me viene muy bien el arco La verdad Porque A mí por lo menos Me costó mucho Usando la espada larga O la chafada Sí, atinarle Vaya El arco mete mucho Dice Alberto Serena El arco está guay El abanico es muy bestia Es muy bestia Si yo uso el arco Y yo hago mucho daño Absoluto chillo El arco lo lleva hasta a probar El de Reisos Ultimate Nanao Cada vez que salga Sí Lo llega a probar Pero me gusta más El control que le han dado en este juego Sí, es que le han dado Una nueva vida Algunas armas ¿Qué decías? Cuando salga un poema De estos de los monstruos Quiero que lo leas Con el buen Lo voy a leer ¿Con qué voz quieres que lo leas? Yo sabes que soy Con la voz de La de un monje tibetano Que es como lo leemos nosotros La de un monje tibetano Mira Os voy a hacer una Una galería de voces Mira Tenemos esta voz Que parece como si estuviera En una iglesia Esta no se ve Pero bueno Esta no es Esta no Le quita un poco de credibilidad Al monstruo Luego tenemos esta Que es un poco de robot Así que Aquí tenemos el raja Esta es la de mi favorita Porque la de Tetris Mira que va a buscar La de fantasma Lo bueno es que mirad Esto era lo que está diciendo O sea Aunque desafines Te lo arregla Que es lo bueno De la de Tetris Esta de esta Que es de mi favorita Guajajajaja Esa, esa Esa fue esa Mira de fantaa Esa Esa, esa Guau Esa 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 Además El titán tonto Lo vivo mucho Lo sabes ¿No? Sí Esa Ahí tienes el brillito ¡Brillito! Guau Y esta Esta es con la que hice La de los muñecos No Como era Era Recuerdos de cabeza Me lo quitan de las manos Y hasta si no habéis visto el vídeo Me acabas de recordar cuando estaba de vacaciones en Maztaúm y venía el señor del pan de Bonares Que calla, calla, calla Que fue inspiración gracias al de las patatas que pasa por debajo No había metido eso, eh No había metido ese trozo en el vídeo Leche Y pasó el de patatas, señoras Espera Patatas, señoras Patatas Saco de patatas Cinco euros Señora Acérquese Si eres señor no puedes comprar patatas No, siempre he visto señora Solo si eres señora Se ve Y bueno Luego otro día viene su primo Con las cajas de fresa No, no, que es el mismo No, no No, es decir Te va variando el surtido Su primo que te arregla los sillones Ah, ya El tapicero El tapicero El tapicero Ha llegado el tapicero El tapicero ha llegado a su ciudad Señora De nuevo Si eres señor los sillones Esto es muy verdad ¿Vale? Pero si eres señora Pues tienen la oportunidad de arreglarlo Vale, porque todo el mundo sabe que los señores Tenemos solamente Una silla plegable de playa Ahí está Claro Bueno, bueno, bueno Sí, es lo que tiene cuando vas a marcar Matarlo Que se intenta defender Es como si quisieran vivir todavía Mira, te estoy pegando con un arco hecho con las partes de tus parientes Dale ahí, dale ahí todo Ya el perro de no sé quién era Sí, la verdad es que eso mola mucho cuando se ve Madre mía Los pies A Aalias no se le puede banear No se me puede No No El costre mío con cosas que no queréis Ahora esta noche Aalias está baneando en su cama Eso me lo he hecho Otra Seguro me banea a Twitch Oye, lo mismo te banea por derechos de autor No, porque me inventa la canción He dicho no me arranquen los pies Los pies eran a piel No es lo mismo Como una ola Ay, Nico, yo el pincel Ese me lo quería hacer yo también Todas las armas chorras Me voy a hacer todas las armas chorras Pues si es que es lo que más me mola Había un Monster Hunt No me acuerdo si era el 3 Me parece que era el 3 Que siempre me quedé con las ganas de conseguir No sé No me acuerdo que era Si era un martillo Pero era una caja de telepizza Una caja de telepizza Me voy a mirarlo No me acuerdo la cual era Oye, Aalias Tengo una duda Una cosa que nunca se va a usar Son las carnes de envenenada La pavirizante Esas cosas Exactamente como se usa eso Pues básicamente hay Salud, cariño Hay enemigos Perdón, monstruos Que cuando van Sabes que hay monstruos Que les estás pegando Y de repente Quieren irse a comer Porque para recuperar energía Por ejemplo Uno de ellos es tigres Pues si le pones comida Por el camino Llega un momento En el que van a ir A comérsela Y entonces pues Se envenenan Pero es muy poco práctico Si tienes que dejárselo O sea No sé Tienes que saber muy bien Para donde va a ir Donde está Bueno Se lo dejas en otra En otra área Y básicamente Dígame Pues si soy yo Muy buena Seguro que ganó una suscripción Para el externo Ah, mira Mira Muchas gracias Muchas gracias Si, si Es el tapicero Que nos han dicho Que se está quejando Muy bien Ya está bien Un patatero Si Pues muchísimas gracias De verdad Si Pues muchísimas gracias Otra que he comprado A veces es la Argal Esa también está muy bien Están regalando Están diciendo que se lo dan Para análisis No, no, no Y tanto Y tanto Pues muchísimas gracias Por la llamada Muchísimas gracias Ahora lo voy a comentar aquí A la gente Vale Igualmente Igualmente Hasta luego Adiós Bueno Me han llamado Del Carrefour De Roquetas de Mar Para confirmarme Que ya por fin Tienen longaniza De payez Ojo He conseguido Lo he conseguido Eso es un Eso es Un logro mío Un logro mío Que no tenían Lleva un año No, lleva más Lleva ¿Cuántos? ¿Dos años? A ver que te estaban llamando Para decirte que ya tienen Tu reserva de balan Para ganar No, no, no No, no Es que el otro día El otro día Lo comenté Y dije No, haremos lo posible Para Y me han llamado Para decirme Que ya la tienen Así que que sepáis Gente Que ya podéis ir Al Carrefour De Roquetas A comprar longaniza De payez Porque gracias Anexene Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Solo una marca Por ahora Me ha dicho Nika Hay que cortar Bueno, eso ya es un logro Es eso Ha insistido tanto Que le han llamado Hola Phil No, la verdad es que Has leído mi análisis De algún simulador Y nos regalan un trato Sí Ahí es Puedo usarnos Dice Phil Sí Puedes usarnos No ha sido por insistir Ha sido porque Que pongas tu cara En el anuncio De la longaniza Podría así A mí con la longaniza Así Oye No sería mala idea Muy buenas Phil ¿Cómo estamos? Amigo mío Phil, estamos manqueando Con Nika Manqueando Yo recomiendo Las putifarras Que venden en Mercadona Están muy logradas Sí La que es así en espiral La putifarra La putifarra Pero No es lo pipo Pero está buena Sí No, pero claro No es lo mismo Que la longaniza Es que claro En Almería La longaniza Seca Aquí en Almería A la longaniza Le llaman Es como Una salchicha Fresca Pero La de Payés Es como una especie De fueg gordo Que está muy bueno Ahí está Este es el cazamonstruos ¿No? Sí Sí, sí, sí Hoy no he ido a clase Salud Salud No has ido a clase Porque No, sí Últimamente está muy bien Sí Me pregunto Este es el de caza de monstruos Sí, sí Este mismo Este mismo Mira Zen está celebrando Que ya puede usar los emojis Cógete el cinogre Nica Ale Me salgo Y que entre otro Que en breve me tengo que ir Muy bien Porta Muchas gracias Porta Antes de acabar Me cojo el cinogre Vale Uy De aquí Ana Vas a subir ya Aquí Mira Sí Cinogre Nada Tenía que ver Un laxante El COVID me ha dejado Pocha la flora intestinal Pobrecito 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 Tratamiento Pero está mejor, ¿verdad? Sí Bueno, lo bueno es eso Que después de Bueno, tenemos un hueco otra vez Por si alguien quiere Después de ponerse malo De pillar el COVID o lo que sea Lo bueno es que luego hay vida O sea No es que Mira, ahí tenemos a un A un redactor de Nexene Que lo ha pasado Y ahora está hecho un machote Solo que con la flora un poquito chungui Pero bueno, eso se recupera Así que Eso Mucha fuerza Mucha fuerza Mucha fuerza Gracias a vosotros Hombre, portad Es que aquí siempre están bien Las cazas Toma, se me activa un cero No sé si va a entrar Gracias Gracias, gente Gracias Esta noche va a tener doble masaje Ya verás tú Mira, fíjate tú Fíjate tú lo que hemos ganado Hemos ganado Una suscripción que hemos regalado antes Otra suscripción que nos vas a regalar Vamos a regalar 25 de los parasop Unos cascos Unos cascos Y esta noche te hago un masaje Fíjate tú Que guay Todo, todo Dice Nico que hoy no has tenido clase Por el día del libro Que aquí es el día del idioma Ah Curioso, curioso El Rosita El Rosita se une a las cazas Como las fiestas Cambian de un No solo de una ciudad a otra O de una provincia a otra Sino también De un país a otro Y se ha ido ¿Qué ha pasado? Es que la vela Haciendo de la suya Es que la vela es un amarre Vel, haz un amarre a Wifi Es que no empiece con lo del amarre, tío Bueno, pues Mi Wifi dice que no Lo siento mucho, chicas Mi Wifi ha dicho nanay ¿Pero qué le pasa a tu Wifi? Pues yo creo que ha sido Porque esta noche Hemos estado de apagones Y ahora está Ah Y está de fiesta, ¿no? No es fiesta Sí Bueno Bueno, no Me refiero a los días Porque aquí tampoco se ha hecho No es que la gente vaya tirando libros Por las calles O que no haya clases Sino que Es tradición En algunos sitios Se regala también una rosa En algunos lugares de España En otros puedes regalar un libro Un libro Con la leyenda de San Jordi La leyenda de San Jordi, sí La leyenda de San Jordi Que se mató al dragón Resumen de la leyenda Y se convirtió ¿Sabes qué? Y de la sangre del dragón ¿Sabes? Y se cargó al dragón A base de librazos Sí, claro No, así no salía En el milímetro Que por cierto No sé si te lo he dicho nunca Porque me ha venido ahora la memoria Que cuando estaba en el colegio Hice de San Jordi En una obra de teatro No me acordaba ya Caballero Que en mi colegio Lo que hemos hecho Ha sido Que los niños fueran en pijama Y con su libro favorito Mola Guay Mola porque no tienes que decir Oye, ¿de qué ropa me das hoy? Y no, no Tira para allá como está Esta que la tengo iluminada La puedo hacer Por eso está iluminada Mira, esto va así Mira, déjame que te lo explico Mira Clase de creando armas Pero no era San Jorge San Jorge, sí, sí San Jorge San Jordi Vamos a ver Cómo se hace una cornamusa de raja Para eso necesitamos cuernos Ahí está, ahí está Creo que no la puedo hacer todavía Y no te olvides de los tirafondos Los tirafotos son Porque es Rajoy de repente Oye, era de Rajan No de Rajoy Me he perdido Sí, sí, sí He pensado lo mismo He pensado lo mismo No te lo juro Pues ya está Hasta gracias Y muchas hasta nunca Bueno, a ver Ya Nico dice En mi cole Lo que solemos hacer Es que todos llevan juguetes Hubo objetos Que ya no quieren Y hacemos truques en el colegio Pues eso es bonito también Bueno, pues mira, cariño Mira, básicamente ¿Ves esto que tienes aquí? A mí este día Cuando salíamos por Barcelona Están todos los puestecitos En la calle de libros Mira Solo echo de menos Cuando te sale el martillo ¿Ves? El martillito arriba a la izquierda Es que la puedes construir ¿Vale? Mira, te la puedes construir Y cuando sale Tiene el anterior a Oralias No le construyas eso Ya, que estoy explicándole No, no, me está explicando Y cuando sale El simbolillo ese de De para atrás Es que puedes desconstruirlo ¿Vale? Una pregunta Si lo desconstruyes ¿Recuperas las piezas? No, no Las piezas sí O sea, los objetos sí Lo que no tengo claro Porque nunca lo he hecho Si el dinero Yo diría que el dinero Se lo traga Se lo traga Vale, entonces Las que puedes hacer son Tetranodon Que es la que tiene el ante Así Sí, esta la podrías El martillito La podrías hacer Pero mira Que te explico otra cosa Más importante Esta, por ejemplo No la puedes hacer Porque no tienes el arma base Me salió, perdona Porque no tienes el arma base O sea, no tienes la anterior Esta de aquí Para hacer esta Tendrías primero que hacer esto ¿Vale? Vale Entonces, si quieres ver las armas Que puedes hacer con base Están aquí todas No hace falta que mires El árbol de armas Vale Porque lo mismo es un poquito Lioso Exacto Dice Alberto Pero te dan otro tipo de materiales Al romperla Es que no lo sé No lo sé Yo diría que te dan Los mismos Diría No estoy seguro Entonces Aquí tienes todas las que puedes hacer De base ¿Vale? Sí Todas las que puedes hacer de base Y aquí tienes todas las que puedes mejorar De las que De las que tienes ¿Vale? O sea, no De las que tienes Y de las que no Porque No, sí De las que tienes Aquí de las que tienes Entonces Todas estas Tú tienes la base O tienes una Que se puede transformar en varias Y por ahora Solo tienes materiales Para mejorar esta O para mejorar a esta Vale Recuerda de que Te está llamando Vale Entonces ¿El árbol para qué vale? El árbol vale Pues por ejemplo Para decir A ver esta de aquí Quiero hacerme esta Pues necesitaría Bueno, esa no Porque está Necesitaría todo eso Pero además Necesitaría todo eso Porque claro Eso no se puede ver Desde aquí Porque es un arma Hecha De otra Y aquí No te saldría Porque no tendrías La anterior ¿Vale? Que te dan otro tipo De material No cerras No justo Los que usaste Al construirla Es que Pues no lo sé No tendría mucha lógica Que te dieran otros materiales Vale Entonces Digo yo No lo sé Es que no lo he probado Mira esto me interesa ¿Cómo se ha marcado? Como favorita Le das al Creo que al menos Puede ser ¿No? Entonces ¿Qué te has visto? El Y El Y El Y Y añadir a equipo deseado Eso El equipo deseado Me ha gustado mucho Está muy bien Esto es una novedad Que ya metieron En el Monster Hunter World Vale Hacer la prueba Con un arma Que sea fácil De craftear Pues lo podemos probar Mira lo voy a probar yo En mi cuenta Vale Bueno ¿Quieres probarlo aquí? Que se vea Aún no le han dado Belrusini Pero lo que pasa Que vas a Están mal de pasta Pero bueno Venga vamos a ver Estoy mal de pasta Pero estás tú Vale Vale no Si lo digo Porque es tu pasta No la mía Pero es porque es su pasta No la mía A ver Entonces vamos a ver Si salimos de dudas Claro Si 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 A ver Esta de aquí A ver haz una perrillera Pues ya Pero es que hay que mejorarla A ver Primero hay que crearla Tienes ya una mejor La de usa esa La del Kamura No le voy a deshacer Vamos a hacerla con esta Que así vemos los materiales Espérate Que materiales son Vale El cuerpo de valle El cuero de valle Vale vale Es que si te da Venga va Forjamos esta Si te haciendo zenith No estoy pagando yo Así que Entonces Perdona Entonces En esta nos han dado O sea Gastamos dos de carambanio Dos de cristal tierra Y un cuero de valle Cuero de valle La mejoramos Claro que no pago yo Entonces Entonces Te vas aquí Para volver a esta Deshacer mejoras Y aquí te dice Las mejoras que te da Que son dos de carambanio Dos de cristal de tierra Y un cono Yo diría Materiales devueltos Si Te da lo mismo Que A ver dale Mira ves Para hacerla te da Carambanio Para hacerla es Carambanio Dos de cristal tierra Y un cuero de valle Y aquí cuando te pones Le das a devolver Te dice que te da Exactamente lo mismo Igualmente que no la quedo Los materiales de la mejora Claro es que si te dieran otros No tendría mucho sentido Bueno Has perdido pasta Lo bueno Bueno No has ganado en trozos Realmente lo bueno No has ganado en trozos Para hacer la armadura De los felines y canines Cada vez que hace Bueno También es verdad Pero no Ha perdió pasta La realidad es que ha perdió pasta Bueno Pues Que vamos Falta que le debe él ¿No? Sí Con la enarga me dan Claro A ver Es que esta es un arma Es una Vamos a pensar una cosa También Esto es una armadura Perdón Un arma muy básica Que me has equipado Una mierda Y ahora Bueno Tengo que irme chicos Nos vemos Ok Chao Chao Parece una pipa de la paz Chao 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 Pues Esta es una armadura básica Claro Peor que lo que has Lo que has utilizado Para hacerla No hay Lo mismo cuando son armaduras Más avanzadas Te dan otras cosas Armaduras no armas Así que No lo sé Bueno Venga va Eh Que dije que iba a regalar Una suscripción La voy a regalar ya Venga Quiero darle yo Espera Uy Que casi regaló 10 Es que Está por defecto Puesto en 10 Ojo Ojo A ver Y si la regalo Ya me salía más barato Es que hubo un momento En el que si la regalabas Con otra cuenta Te salía más barato Si la regalabas con otra cuenta Te salía más barato Vamos a verlo Como se regala Aquí una suscripción Como se regala Aquí una suscripción Y me pongo Y te estoy oyendo A mirar Si está el bichito Yo vi mi momento A mirar por detrás De la pirámide A ver si está La fauna Está rara La fauna rara La fauna rara Es en la pirámide Pero no consigo verlo Oye Sé que es una serpiente Pero es que no consigo verla Uy mira Si no creo de lejos Ese es el auspiciador Auspiciador No no Ese no es el auspiciador Los auspiciadores son los que vuelan Es como un pajarito Bueno Puede ser un pájaro Un cuervo Que cuando lo encuentras Y te da una pluma Te puede por ejemplo Aumentar el número de recompensas Al final De esto De la misión Y cosas así Pero este es lo único Para que Vamos Solo vale para hacerle la foto Y registrarlo ¿Sabes? Uy el tinta El sinogre No me ha visto No sé cómo no me ha visto Porque pasa entre las patas El sinogre Pero bueno No no Te estoy siguiendo Sí Te vas a seguir Para llevarte En la misma decepción que yo Porque no basta Porque todas las veces que voy No está No sé qué hora eres De verdad Bueno pues Decepción gemelín Es que te juro Mira que lo vio Poller Pero es que no se acordaba De qué hora era Y el Feni Lo vio Gutur Y le pegó Y se le fue Pensando que era Un auspiciador O algo de eso Yo le pegué al Feni Pero después de hacer El que no Se pone a hacer así El que tampoco El que no tengo ni idea Ni de qué sitio es Que creo Es el de la llana Y no lo veo Dale a Guti No porque puede que esté Hay zonas que tienen dos niveles Ah vale Me he caído De forma un poco tonta Bel Si lo ves Avísame ¿Está? No hay una mierda Tiene que estar encima Tiene que estar encima Del altar Si no no Bueno ahora soy yo Soy una reina Fotografía Tiene el repulsado Me cago Con el repulsado Si tienes el repulsado No te puedes caer Me falta la serpiente Que sale en la pirámide Tengo que subir La serpiente Y el que sale En los llanos arenosos Que creo que es como Un pájaro No sé muy bien qué es Hola Mi perro Me ha tirado Pues las bolitas Ah que está aquí Ahora Pero de dónde ha salido Este ¿Se ha caído para abajo O qué? No es posible Bueno pues nada No había dado cuenta De que había caído Le rebota Y le rebota Vaya mierda Gracias por seguirnos Cris Vale En las ruinas de abajo ¿No? ¿Y a qué hora Sabes a qué hora Alberto? O sea La serpiente No le cojo la hora Porque es que Yo creo que he ido De día y de noche Y nunca estaba Y la cocatriz Esta ¿A qué hora es? Ya estáis pegándose Ay mira Está Mika sola Con el vino Sí Sí Uy ya me ha pegado A primera en la frente Venga Regalando una sub Venga 5 euritos Ahí está Ahí se va Y le toca A ver a quién le toca Toma ya Le ha tocado Fiu Sí señor Fiu Espera Espera dice Fiu que me acaba de acordar ahora Super 3 ¿Te acuerdas? Sí Super 3 Fiu Gracias Gracias a ti Por ver nuestro streaming Aparte de por escribir tan buenos análisis y tan buenas noticias Recuerda Recuerda Me había congelado todo Bueno pues hemos regalado dos subs hoy No está mal Hemos aumentado Eh pero déjame Vete a por nanao Nic Hola No tienes pociones Ay me recuerda muchísimo Así voy haciendo Gracias Dice Fiu ¿Eres el más malo le explico? Pues hemos regalado Eh Dos subs Que mira se han juntado ahí Me está dando un palizote A Zen y a Fiu Le han tocado Como diría Juan Gracias Me está dando un palizote Pero estoy contenta Sí Hoy estoy feliz Puede pegar Así que Fiu Y Zen Y todo el que sea sub Del canal Recordad El 30 El 30 El viernes El viernes de la semana que viene No me digáis que llego tarde a la fiesta Eh No Mi premio dice Conmigo Conmigo No conmigo Conmigo Esto Lo vamos a sortear Mira si le toca a Comigo Pues como vive en Almería Me ahorro el envío Se lo damos Se lo damos en mano Se lo damos en mano Eh La semana que viene Vamos a sortear estos cascos Y 25 euros Para el shop El día 30 Gracias a las donaciones Que este mes hemos tenido Una donación Pero No penséis más Se ha desmayado de la emoción De la emoción De la emoción Nos gusta Claro que nos gusta recibir Pero también nos gusta Eh Repartir Repartir ¿Vale? Así que Pues eso La semana que viene Esto por fin se va a la casa de alguien Uy Acabo de recordar Que la hija de Taka le iba a enviar una cosa Yo se lo he enviado Uy pelea 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 ¿Dónde? 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 ¡Taka! No te preocupes Que ya te lo envío La semana que viene ya ¡Ay! Bueno no pasa nada Arre bicho Arre He creado clip Para enviárselo luego A ver dónde dejo esto Ahora Este es problema Mira y además Tengo una cajita Justo para poder enviarlo Esto sin problema Escribe libros Quinta cuadros Y regala sub Dice Figo Porque el anónimo Escribe poesía Es un anónimo La verdad es que Suscripciones aparte Donaciones aparte Y bueno Tenemos mucha suerte Mucha suerte De ya solo la gente Que nos ve Nos apoya bien Tenéis así que Pues estamos muy agradecidos Por lo que puedo decir eso ¡Uuuh! Y vole Y vole Y vole Y nada Necesito una con Por cierto Ven Hay una La del árbol de la magia Creo que tiene curación Es que Sí Como aún no me la puedo hacer ¡Bel! ¡Hola, Siru! ¿Cómo estamos? ¡Holi! ¡Bel Rosita! Cuando alguien dona Se escucha Una voz De robot Que dice Una pregunta ¿Vale? ¿Qué es eso? Que es para que Si quieres hacernos una pregunta ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Eso qué corre? Una pregunta Aunque te enseñemos algo de aquí ¿Ya has visto? ¿Un qué? No lo sé No lo sé No me da tiempo a verlo ¿Esto? ¿Tu gato? ¿Qué es mi gato? ¿Cómo va a ser mi gato? Pues el gato de alguien será ¿Y huye? ¿Y se esconde por ahí por debajo de la tierra? Porque se ha bugueado Claro Míralo Si no lo ves que está todo el rato ahí Claro Es que salí Yo qué sé No sabía que era eso Es el gato de alguien ¿Quién lleva gato? Pues ha venido Nico Es el gato de Nico No Ernie Nico creo No, no Si digo Nanao sé que no Que lleva el perro Pues Siru La semana que viene Sorteamos esto Entre subs Así que ¿Qué ganasas de que llegue el E3? Dice Zen Dice Para ver más de los juegos de Nintendo Sí La verdad es que Parece mentira Pero queda poquito Y aparece Será el El 12 de junio A mí me han felicitado Hoy el cumpleaños Tres personas ¿Qué cumple? No Que yo cumplo El 23 pero de mayo No de abril Ah de mayo Y me están felicitando Y la gente felicitándome Pero digo A ver Pero que fumáis Que dentro de un mes Es que miréis el calendario Conmigo me dice No tengo ganas No tengo ahorro Pobrecito Mira conmigo Bueno se lo enseñé por Por Twitter No sé si esta va a ser La última amigo Que yo pueda comprar Pero bueno Mola un montón La de banjo Café Y bueno La vi A 14,90 Que no era un precio De estos De ladrón Y dije Pues mira Está viva Además se mueve Le falta un cueno Si Le falta un cueno Vivo Amigo Amigo Que os Vivo Feliz cumpleaños Dice Porta Supongo que han anado Ah Si dice Dice Lanzo la pregunta Por aquí ¿Cuál o cuáles Monstros de Monster Hunters Odiáis más? A ver Nika Tu Sabes que el que odiaba Ya no está Ay pues un tono Dilo ¿Cuál es? El Gobul El Gobul El Gobul El Gobul Bueno El Gobul lo odiaba Lo odiaba El Gobul lo hemos enseñado A algún streaming Bueno Lo odiaba Porque odiaba Las peleas en el agua Y bueno La fría Cruz Me molaba Pero el Gobul No me molaba nada El Gobul Es como el Niver Nark Pero en agua El Niver Nark Que se mete Bajo de tierra A ver cuál A ver Yo como soy muy Un pan de los monstruos No sé si hay alguno Alguno tiene ese Que Ah Alguno que no me guste Es difícil Es que he preguntado Es difícil A ver Tiene que ser También puede ser Que el que más odien Matar Por ejemplo Ya Yo odio El Narka Kuga Pero es uno de mis monstruos Favoritos Pero ¿Por qué lo odio? Porque me resulta Muy complicado de matar Porque se mueve mucho Pero es que Los que me hacen pupa También me molan mucho Porque Me molan esos Pero bueno Eso es que más te cueste matar A ver Si es el monstruo Lo que más he maldecido Y que más le he insultado Ha sido El Zinogrestigio De la misión Descenso al infierno Al incienso Yo iba a decir Descenso al infierno De Monster Hunter 3 Ultimate Porque es un dios O sea Es un dios Y es una pena Que no vuelve No A ver Zinogrestigio Puede volver Pero el de esa misión El de esa misión Le he dado Es que Es que no Es que no Era No había forma No había forma De matarlo Alguna vez estuvimos ahí Agotamos el tiempo Con ese monstruo Con ese Cariño afina Cuando puedas Ya se la tiene roja Ya Madre mía La tiene que tomar conmigo Oye Déjame en paz Es que por ahorrar Mega poción Ya verás Lo estaba viendo Digo Mira Ha visto el Zinogrestigio Y ahí me estoy ahorrando Una poción Tenemos un tontito No, no Tú también Dí el tuyo Dice Belros Lo dicho El monstruo Mira Mi favorito favorito Es el Misusune Y luego tengo Mi segundo favorito Que también es El más odiado por mí Entonces es el Nagakua ¿Por qué? Porque me parece Un monstruo precioso Pero lo odio A la hora de matarlo Porque es que Se mueve tanto Que Me cuesta mucho trabajo Atinaldi Y cuando ya consigo Digo mira Ya le voy a dar Se mueve otra vez Y se esquiva Y me pega Y lo odio No, no Si luchara Contra el Nagakua lunar Que se hace invisible Y te envenena además Es que por eso Es que Es que me cuesta mucho trabajo Y por ejemplo Otro que he empezado a odiar Que me parece muy bonito Pero también he empezado a odiar Es el Tobi Kadashi Por lo mismo Porque es que se mueve tanto Que cuando le voy a atinar Porque encima Que yo cojo Mira, mira Mira quién aparece por ahí Nargakua No, mira Lo he mencionado Mira, mira Lo ha invocado Por cierto Pero es eso Que por ejemplo Yo siempre he ido con katana Y obviamente la katana es bastante lenta Y encima iba estilo aéreo en el generation Y encima me farmé la katana del Nagakua ¿Qué pasa? Que con estilo aéreo y la katana Pues le daba De cada 10 golpes Le daba uno Y encima en este me he cogido el arco Que sí que es a distancia y demás Pero también Los ataques potentes También los tardan en cargar Y lo mismo Estamos en la misma Que cuando los cargo Pues ya se ha movido O ya me ha golpeado En fin Entonces pues Por eso básicamente Pero luego es muy bonito Claro Una cosa no quita la otra Este luego me parece precioso O sea que Sí, sí Son unas Son muy bonitos A mí me cuesta Había uno que era medio zombie Un monstruo que era medio zombie Que ¿Cómo se llamaba ese? Que estaba en el 4 Ultimate Bueno antes voy a leerlo Que dice Él dice Yo por ahora solo quiero el Pokémon Legends Para ese será Para el que ahorre Desde ya Porque lo quiero de salida Para el resto Poco a poco Yo el Pokémon Legend Hasta que no veo un poquito más De Trailer Lo digo igual que no Lo que mostraron A ver Es ambicioso Pero lo vi muy muy verde Entonces El Snap Sí me ha enamorado El Snap El Pokémon Snap La semana que viene ¿Vas a querer Cogerlo Nika? ¿Tenéis bombas? No, yo no Yo no tengo ¿Ve el Niko? ¿Tenéis? Bueno, le cuento la trampa Yo es que me he caído No está ¿Échale bombita ¿Tienes? Yo es que lo tengo ¿Verdad? Que sale la semana que viene También el Pokémon Snap Se juntan Se juntan los streaming Cago en todo Bueno, pues Ay, mira Niko tenía Pero es que la actualización De Monster Hunter Es más importante Y podemos jugar con la gente Ay En fin Porta Porta se va a estrenar Barbacoa Dice Bueno, me marcho Me va a dar otra cena Mira Nika Aprovechalo Y me pague la cara dormidito Míralo Mira, es un mono Con sus pompitas Yossi Yossi Yossi, Yossi Se llama Cantín Me ha fundido Pues da ¿Da para otra misión? Caparazón Lumieraña Caparazón Lumieraña Caparazón Dragonita Dragonita Para mí el Pokémon Me da coraje Porque Los gráficos que se ven ahí Es lo que tendría que haber sido Pokémon Espada y Escudo Así que por eso Me da mucho coraje Son capaces Son capaces de hacer eso ¿Por qué no lo hicieron Con Espada y Escudo? Cuando encima La gente tenía tanta expectación Porque iba a ser El primer Pokémon Tiene truco Tiene truco A ver, lo primero Es que no ha sido desarrollado Por Los miaucernarios Han vuelto Ha sido desarrollado Por Bandai y Nanko ¿Vale? Pero eso no Bueno, no tiene A ver Sí, no Sí, no Bandai y Nanko Lo mismo Está más especializada Quizá en sacarle Más chicha A Nintendo Switch ¿Qué es? ¿Cole otra? La última La última Sí Pero bueno ¡Hola Gutur! ¡Hola Gutur! ¿Cómo estamos? Estamos hablando Acena de descenso al infierno Y de Gobul Hay hueco para jugar Sí Sí, sí, sí Contraseña Gutur 2304 Sí Día de hoy Y lo que quería decir De Pokémon Snap Es que tiene truco ¿Vale? O sea El juego se ve Pero Nico ¿Has cogido una De Nika? De las que le faltan A Nika Para subir Acaba de coger una Misión Mira Mira, a ver Lo que dice Saiyan Justamente Dice Eso también Tiene mucho truco Lo hemos hecho Ya Hola, hola Hola, hola Nico Coge otra Coge el Almudron Por ejemplo O el Zorna Eso, el Zorna Coge el Zorna Ah, estaba mirando Que básicamente Iba a decir Lo que estaba comentando Saiyan Que es que Pokémon Snap Tiene truco Digamos que como Es un juego Que va sobre raíles No tienen libertad Ojalá Yo opino como Nanao Porque Cuando vi Pokémon Snap Pokémon Snap Esperamos a Gutur Sí, sí Sí, sí Si está ahí Pokémon Snap Tenía que haber sido Pokémon Espada y Escudo No, digo a que entre A que entre aquí Pero ¿Sabes lo que pasa? Que es que Pokémon Espada y Escudo No podría haber tenido Los gráficos de Pokémon Snap Y dudo mucho Que Pokémon Legends Se le acerque A lo que A lo que hemos visto A ver Si no digo que sean iguales Pero por lo menos Que se acerquen Es que Lo de Espada y Escudo Era de risa Es que es muy tocho O sea Yo lo que vi de Pokémon Snap Se ve muy bien Se ve muy bien Pero claro Porque Es preciosísimo Sí, sí De hecho Yo me imagino Que un juego de Pokémon Yo quiero un juego de Pokémon así Que se vea el mundo Con esa vida A mí Es lo que me mola Y aparte Yo soy un apasionado De los modos fotos Los juegos tipo Pokémon Snap Están hechos para gente Tan Pues tan simple como yo En el tema de eso De las fotos ¿Vale? Es que a mí me mola Me tiro rato Haciendo fotos Sí, a mí me mola Si yo por ejemplo Había unos juegos En la Wii Eran los L's Ocean Y a mí me flipaba Sí A mí me Uff A mí me encantaban Los L's Ocean Ahí A mí también Y hace fotillo A todos los bichos O sea A mí también Además ese juego Lo utilizaba para Para Bueno Trolear No sé Y me acuerdo Que le podías poner Las canciones Canciones Sabes En la SD Le podías poner Canciones Una función Que tenía el juego Y me acuerdo Que se lo enseñaba A los amigos Digo Mira que canciones Más raras Tiene este juego Y ponía una De Mecano Ahí buceando O ponía una De Metallica O una así Súper cañera Y decían Pero ¿Cómo ponen Esta música? Para un juego Que está buceando Y tranquilo Ahí viendo las ballenas Paseando Una Se quedaban flipando Bueno También tenía su parte De tiburones Pero bueno Eso sí Pero tampoco Que de hecho Me acuerdo que había Uno que era Estánato Que era como Un megalodón Que había que Que hacerle las fotos Uff Ese juego A mí me encantaba A mí me encantaba Si yo estoy deseando Vamos No creo Porque no creo Pero ojalá Saquen O una tercera parte O algo parecido Es que me encantaba Han sacado alguna Cosita parecida Y ahora va a salir De aquí a poco El Subnautica Sí pero Lo que he visto Es más de eso De supervivencia Y de matar Y de No de Simplemente El hecho de Bucear y disfrutar Y de la fauna Y demás Que era lo guay Había uno Había uno Había uno Luego te lo miro A ver cuál era Que no sé si ha salido ya O tenía que salir Que era Pero claro Lo suyo sería Que lo hiciera la misma gente Porque esa gente Es que era una A mí me encantaba Es que era genial Y la banda sonora Y es que Sí la banda sonora Una pasada Que lo mismo lo vemos ahora Y lo tenemos Super idealizado el juego Pero yo lo recuerdo Pero yo lo recuerdo Como muy bonito Era muy bonito Buceando los corales Escaneándolos Los corales Y después El río A mí me encantaba el río Sí Con las anguilas Que siempre Me chocaba con todas Yo la verdad Es que un juego de fotografía No he jugado nunca Pero este del Pokémon Sí que me ha llamado Mucho la atención Pero por lo que dices Porque se ve muy bonito Sí Yo pienso que sería Un tipo Bueno Un tipo de juego Que me gustaría Porque es así Muy relajado Si no pasa nada De hecho La semana La semana que viene Vamos a tener streaming También de No sé lo que Ay que no comió Que no comió Bueno No comió yo Un momentito Un momentito Que estoy mirando A Musarañas Dices No es que estén predefinidos Sino que como está Todo tan guiado No tienen que crear Parte del mundo Que no se va a ver Exactamente Aparte también Eso Que lo que sí que hay Es rutinas Por ejemplo A mí me gustaría ver Un juego de Pokémon De mundo abierto Que los Pokémon Tuvieran su comportamiento Y su inteligencia No puede comer ahora La tienda Sí Su inteligencia Espérate Espérate Que no sé por qué Me he quitado la misión Ah pero lo bueno Es que puede volver a entrar Sí Su inteligencia artificial Y que Pero claro En Pokémon Snap Lo mismo lo ves Y dice Mira que Están haciendo sus cositas Ahí interactúan Pero claro Llevar eso luego A un juego de mundo abierto Tal cual Yo creo que Nintendo Switch Ahora mismo no podría No podría Pero vamos a ver La siguiente consola En la siguiente consola Sí que me imagino Un juego así Porque no es imposible Es solo tema técnico Necesita un poquito Más de fuerza La consola Para algo así Dice Luego Saiyan Dice Pero eso sí Pero eso sí Viendo cosas Como ver a 2D Wild Esperaba Más de los Totalmente cierto También Eso es muy cierto Claro Ver a 2D Wild Estamos hablando también De De Nintendo Y que de años Juegan mucho también Con el tema de que No pueden tampoco Tener un equipo grande Porque si ya tienen Filtraciones Siendo así Imaginaros si fueran Muchísimo más grandes Pero claro En 2D Wild Trabajaron Cientos de No sé si decían 300 personas O así O no recuerdo Una barbaridad O puede que más O puede que menos No lo sé Y tampoco Se filtró tanto Así que Estamos hablando también De un equipo Que De un equipo O sea que Nintendo podría haber Colaborado más Con Espada y Escudo Vamos a ver Qué pasa en el futuro Yo este juego Podríamos esperar más Pero bueno Vamos a ver Qué pasa en el futuro ¿Se sabe ya Si Es que es eso ¿Qué equipos Colaboran en el Pokémon Legend? Si hay alguna Alguna desarrolladora más Uf ¿Sabes qué? Aunque los mapeados A lo mejor Los hacía Monoli O no sé qué ¿Sabes qué? De hecho Ojalá Mira No sé si es verdad Pero ojalá Porque por lo menos Eso estaría bien hecho Sí ¿Sabes qué? De hecho Lo ves un juego Así tan diferente Que es como De estos que te imaginas Que en lugar de estar Haciendo los Game Freak Se lo han cargado A otra A otra empresa Por ejemplo Pokémon Snap No lo hace Game Freak O sea Colaborará Por supuesto Pero Se ha programado Desde Bandai Nanko Como ocurrió También con el Poké Así que ¿Quién sabe? No creo que lo Bueno Ojo Antes Años atrás Monolid Hacía otros videojuegos No solo Hacía sus propios videojuegos Sino que Hacía encargos También para compañías Como ¿Sabes tú El Project X Zone? ¿Te suena verdad que sí? Ese que era un crossover Que era de Capcom De Sega De Bandai Nanko Creo también Que veías a Ryu Ahí con Con Mega Man O con Personajes de De Los Tales Creo que también ¿No? De Bandai Nanko también De Los Tales Creo que sí Espérate Me parece que sí Bueno pues Ese juego Ese juego fue programado Por Por Monolid Monolid era el estudio Era algo así Como un poquito tapado Pues antes Monolid Hacía juegos también Que no eran propios Sino que eran Dime Y otro también Algún día llegaré Y un Dragon Ball Un Dragon Ball también No me acuerdo ahora Que Dragon Ball Pero también fue Hecho por Monolid Nico Estaba la serpiente Para no tener que subir Es que lo veo salir De donde yo iba Y ahí Desen dice Los remakes No los hace Game Freak Y qué mal que se ve Bueno vamos a ver Qué pasa Vamos a ver qué pasa Ay no está No sé Yo con este Nuevo que van a sacar En Legends Me falta ver cositas Porque Yo me falta verlo Te plantan un mundo abierto Pero es que Un mundo abierto Un poco muerto Ya no solo Ya no solo verlo Sino que salga Los juegos O sea Yo hasta que no salga Los juegos Y que la gente De verdad Los juegue Y diga Pues mola No mola Es que no pienso Comprarlo Mira sabes Qué va a pasar Con este juego No me hace un pelo Vaya Sabes qué va a pasar Con este juego Este de los juegos No me ha mencionado tanto Este de espada y escudo Que a mí me va a pasar Lo mismo Con este juego Yo lo que creo Que va a pasar Eso te dan luego Más puntos Al final de la misión Con este juego Yo creo que va a pasar Es que lo que hemos visto Va a ir pegando Una evolución Se va a ir viendo Cada vez mejor Y eso es casi Un truco Hay empresas Que hacen downgrade Pues Nintendo Hace un poquito Al revés Que por ejemplo Xenover y Chronicle 2 Mejoraron un mundo Las caras De los personajes También al final Y todo Y también A medida que iba Y bueno A pasar también Con Super Mario Odyssey Que han enseñado comparativas De cómo se veía al principio Y cómo se veía al final Y decías tú Oye pues Pues no veas cómo ha mejorado Y eso pasa mucho Con los juegos de Nintendo Y creo que con este Va a pasar lo mismo Que lo que vimos Luego nos enseñarán Mira esto era el antes Y ahora esto es el después Y la gente Hola qué guay En serio Ahora que llego yo Y se va de sitio Mamá Eso está claro Que nos queda mucho por ver Pero Hola Macocs ¿Cómo estamos? He hecho nada Pero que a mí me va a pasar Como no Que la gente No tiene de verdad Y sea lo que Algo que merezca la pena Si es que No me fío Porque Hay que tener en cuenta Xenover y 2 Cambió el guión Durante 2017 Y empezó su desarrollo En Wii ¿Qué es este? No juego contra él Este es Almudrón ¿Cuál es? No es Me haga la recomendación Por el story Y ya me lo compraré Influencer No, no, no Eres influencer De todo De todo Porque me puso A hacer una maqueta Y de repente Todo el mundo Quería hacer una maqueta Pero bueno No lo había visto No lo había visto ¿Este? 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 Sí Bueno, yo después de haber Yo como muchos puedo hacer una barracoba Como la de comercipro Pero más no me pide ¿Este? ¿Este? Oye, una barracoba La del 2 Relativamente Muy poca gente Juego al primero Bueno, a ver Supongo que también Tendrían que sacarlo Para así Claro, el primero Sí, primero Tendrían que sacarlo De la Switch Y entonces Eso es como Como que tiene Es una pena Es una pena Que se tiene el tintero Es que A ver Yo no digo que la historia Sea lo más guay del mundo Pero es que Los mapas que tenía Ese juego Que eran impresionantes Estaba Se podía decir Que hasta estaba Desaprovechado Sí, sí, sí Es cierto Había sitios Que decías tú Oye Pues aquí podría ¿Sabes tú Danao? El anillo ese gigante Que se veía en el desierto ¿Era? El anillo Sí Se podía subir Hasta arriba ¿No? Se podía subir De hecho Un monstruo único Arriba Sí Sí Pero Y ya está Te refiero Que eso Dices tú ¿Cómo llevo ese anillo Ahí? Sí Que te tendrían que explicar Un poco más De la historia Del planeta Ese Básicamente Belro dice Alia Luego tengo que hablar contigo Vale Belro Ya sabes que yo Estoy siempre Luchando Eh ¿Dónde está? Dice Neku Dice El problema con X Comentaron que Tendrían que hacer el juego Prácticamente antes de cero A ver El problema de Xenoblick Con el Kill's X Así Así de primera Es que es un juego Que estaba hecho Muy para doble pantalla Tenía muchas cositas Que se tenían que gestionar Desde la Desde la Una pluma de huevo Luego al final Luego al final Te dan más puntos O dinero Pero hay que decir también Que tú le dabas A un botoncito Y podías jugar Todo el juego Desde el Game Pack Apagando la tele Como si estuvieras En la Switch En el modo portátil Podías jugar A todo el juego Desde el Game Pack Y sin necesidad De De encender la tele Ojo Que hay veces Que se dice No porque La doble pantalla Pero no Porque si Se podía jugar Así que A ver Si que he explicado Muchas cosas Neku Pero es eso Me faltan más Me falta más Más historia Más Solo hay que decir El final Ese juego No está acabado No está acabado Es que ha de falta Una segunda parte Que te siga contando No, cariño Salud El Xenome icon El problema El problema Es que tienes Que no está acabado Cuando tú te pasas Del juego Te das cuenta De que Ese juego Iba a ser más Porque empezaron Sacando DLCs Que aquí Llegaron integrados Pero en Japón Eran DLCs de pago Y además Era un juego así Con componentes online Aunque luego El componente online Fuera un poquito Chicos Perdonad Que eso interrumpa Porque no me deja Meterme a la misión Otra vez Si ya estoy en la sala Ah Porque lo mismo Has pillado Las recompensas De la misión O has abandonado Con Recogiendo Las recompensas Puede ser Ah Puede ser Si 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 haces eso No te deja Luego Joder Yo El Xenobray Clonic Y el CX Tal y como Lo acababan Era Como Porque ese juego Yo tengo La teoría Y es que estoy Convencidísimo De que iban a hacer Como han hecho Con el Xenobray Conecle 2 Que sacaron Lo de Torna O sea Un DLC O que De que no han pensado Sacar un segundo juego Como dicen Es posible Pero es que Lo que no está En el juego Es tan necesario Para acabar la historia De ese propio juego Que No sé yo Yo creo que Habrían sacado Una especie de Torna ¿Vale? O una especie De capítulo Como sacaron Para el Xenobray Chronicles De la Switch Perdón El 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 que sacaron El remastered Perdón El remastered No El HD Xenobray Chronicles HD Ese capítulo Que completa Un poco La historia Te cuenta Un poquito Más allá Yo creo que Eso es lo que Las intenciones Pero que ocurrió Ocurrió que Wii U no vendió Apenas na Como sistema Ocurrió que El juego tampoco Vendió Lo que tenía que vender Y ocurrió que Ya tenían que dejarlo Se pusieron Con Con el Brazos de White A saco Porque Casi todo el equipo De Monolith Se fue ahí A ayudar Y ocurrió también Que tenían que Hacer también Se lo veía Iconicl 2 Para que luego Salieran Switch Así que Eso fue lo que Mató Esos planes Yo estoy convencido De que fue Eso La idea Era hacer una serie De episodios Porque la secundaria Si Es que Además Que las misiones De esas Que eran De En Japón Eran de pago Esas misiones Unas misiones Que Salgaron De DLC En Japón Del Chronicles X Pues seguramente Habrían seguido Sacando Misiones Pero yo creo Que con todo Lo que faltaba Por explicar O sea Ya no solo Delefinar Sino Las otras Civilizaciones Que había La que atacó La tierra Es que Todo eso Para explicarlo En un solo episodio O sea En un DLC Más bien Como dice Neko En otros juegos Pero Es que yo Veo a Monolith Muy de No reaprovechar Digamos Un mundo Sino que Cuando van a sacar Un nuevo juego Rompen todo Y empiezan De nuevo En cambio Mira tú Lo de Torna Torna reaprovecha El mundo De Xenoblade Chronicles 2 Con la excusa De que son 100 años No 500 500 años Y El Xenoblade Chronicles En el En el HD La excusa Para reutilizar El mundo Es que están Utilizando En realidad Una parte Del juego Que no se llegó A utilizar En el original Que se hizo Se creó La Como era La pantorrilla De Bionis No era Que era La nalga De New Bionis Tampoco No la pierna Si que estaba No me acuerdo Ahora cual era El sobaco De Bionis Si exacto El que perdón Que no No escucha bien El hombro El hombro El hombro De Bionis Ah el hombro Si 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 Pues eso Que realmente Eso estaba Y era en el mismo mundo Si tú era en el mismo mundo Después de lo que pasó Claro que el mundo También había cambiado Por completo Si Si Está al ladito Que pueda afilar Cariño Luego te voy a enseñar A utilizar la ruleta No era el hombro No era el hombro Si 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 Lo estaba Estaba de conca El sobaco De Bionis El sobaco La entrepierna De Bionis Donde están sus Bueno Pues eso Bueno para la gente Que acaba de entrar Recordamos la semana Que viene 30 de abril Sorteo de subs En el que vamos a regalar Estos maravillosos cascos Recon 70 Si vivís en España Si no vivís en España Pues alguna cosa alternativa Tendremos Y 25 euros Para la ESO Me encanta Me encanta ¿Sabes lo que no me acuerdo Ahora como se usaba El tutorial Se usaba ¿No? 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 Dime cariño Cuando ya tengo ¿Ves la cuerna? ¿No? 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 Necesitas pasarte al 100% Si no lo lees Si no Al 100% No me lo pasé Ojo No sé cuántas horas No No Que va No sé si haría las 100 horas Yo me quedé en 60 y pico O así Pero creo que no me hace falta Las misiones secundarias Por supuesto Que explican Que explican cosas Claro Que te explican Te han matado Te han matado No, no Pero Lo que es la historia del final Cuando digo que el juego Está incompleto Me refiero al final Ah, tío Siempre me he pillado con él Concretamente al final Porque al final pasa algo Que cambia toda la percepción De lo que has hecho Me voy a decir Alias Tengo interés ya por lo que he dicho Voy, voy, voy Al final pasa algo Que no se puede quedar así Porque dices tú ¿Qué estás haciendo todo este tiempo? Y qué pasa después? Y claro Ahí está el problema Rompe con todo O sea Tú has podido hacer mil secundarias Y puedes haberte enterado de todo Joder, tío Pero después de lo del final Ojo Ojo Porque es como si no Como si Que matalo de además Gracias Lo que habías hecho antes Venga, vamos al Discord A ver qué dice A ver qué dice A ver ¿Dónde tengo que ir? A dónde le voy Que es muy grande Sí La ha puesto Nico La trampa La trampa La trampa La trampa La trampa La trampa ¿Por Pibi? Hay un todo en San Diego Ah, lo mejor es por Pibi Ah, vale, vale Sí Sí, Neku Pero yo me refiero al final concreto A lo que me refiero es Si hay que continuar el juego Si hay que continuar el juego Hacer una segunda parte De ¿Se lo veáis con el que él se quise? Ah, es un mensaje privado Ah, vale, vale Voy a Vamos a ver Vamos a ver Es que como tengo dos discos El de Nexen y el otro Tengo que empezar a acostumbrarme A utilizar solo el mío Ah Esa maldición la quiero yo Bueno, a ver Echamos otra Que Guthur se me había caído Pues Vale Coge alguna otra que te falte Pues Con el ¿Cómo me voy a negar yo a estas cosas? Me queda ¿Cómo me voy a negar yo a estas cosas, Bel? Me queda una Y Bel, ahora me has dejado con toda la intriga Ah, luego te lo echivamos Nosotros puedes Nosotros puedes que tu gemela Lo voy a leer ¿Qué queréis? Almudrón Misuchune Tratados Lo que tú quieras Me da igual Lo que más rabia os dé Si al final me estáis ayudando vosotros Que dice Bel De hacer Diablo Una Pasarela de moda Pasarela de moda Temática De flores De flamenco De flores y flamenco Por la feria de abril Por la feria de abril No, no es eso No es eso Lo vamos a guardar en la sorpresa Que te voy a hablar con Bel Ah ¿Qué será? Pero pinta muy emocionante Va, que pillo Ah, Nico se sale Que va a gustar Que aproveche Nico Que aproveche Pero no digas nada No, yo no digo nada Yo no digo nada ¿Qué pillo? Pues pilla Almudrón Que te estoy pidiendo todo el rato Que me gusta Almudrón A lucha contra él ya Que te crea montañas de... No Sayan, ¿qué pasa? Entra alguien Nico se iba a comer No sé si... Sayan, ¿qué ocurrió? Pues Almudrón te crea montañas de... Dale, Nico se ha ido No sé si va a entrar alguien más Y si no, te metes Nada, los puntos no iban a dar Dice Jugándome la trilogía De la waifu robot De pelo azul Coge mucho sentido el cierre Y da pie a cerrar huecos De cara al futuro Sí Sí, a ver si... No recuerdo cuántas horas Pero yo disfruté mucho Con el estudio Que me sé de mucha gente Que lo dejó Bueno, a medias Y mucho más atrás ¿Va a entrar alguien? ¿Entras tú? No lo sé, si Yo, por ejemplo Me quedé El Ares El... Siempre que pongo el mismo mensaje Alias nunca lo leeré ¡Ay, Nico! A ver Y a mí me des una respuesta Hace tiempo ¿Vas a entrar? Es verdad ¿Entonces o no? Pero al final responderé, Nico A ver, venga Que si vas a entrar Cuento este espero No sé qué hace Pero ahí no mires Es verdad Los casquitos que vamos a regalar La semana que viene Ya que los avatares Estaban en un servidor Después de esto Ah, para mí personalmente Xenobladex es la obra maestra de Monolith Pero tiene el gran fallo De tener un avatar En lugar de un protagonista Espero que cara a un X2 Hagan que nuestros avatares Aparecen con un guiño Y habiendo escalado Ya que los avatares Estaban en un servidor Entras Voy dándole Y te unes luego Dime Que si vas a entrar o no O Rafa Sí, a ver Que estoy iniciando Cariño Tú Ve que yo Me meto Vale, voy Que me están esperando Ay, cariño Tengo que ir a la sala Y todo Fíjate tú, Nico Lo que te digo Que nunca Cuento a nadie Del final Ni los detalles De lo que sucede Porque yo tengo la esperanza De que De que De que algún día Lo podamos jugar Porque muy poquita gente De los jugos Y revelar algo Como lo del final Estropearía Es que Perdería la aliciente Perdería mucho Mucho La aliciente Sí, además Si lo sacan En su hijo Ojalá Prefiero que Cada uno Lo averigüe Por su cuenta Sí, ojalá Nadie se entere De nada De la trama De nada De nada Ojalá Nadie se entere De ese noble Mira, de hecho Tadadam Mira el chat Ha muerto ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo que estoy cogiendo Un spoiler Yo que estoy cogiendo Un pajarito de colores Pero un spoiler ¿De qué? De nada De nada De nada Spoiler De un juego Un spoiler Que tú no sabes Entonces no quiero decírtelo Porque no quiero que sea Vale, vale Nika por ejemplo No sabe eso tampoco Mira Nika Dice Sinceramente Yo al principio No me gustaba La idea De un port de switch Es más El hecho De que pierda La doble pantalla No me gusta Ya Sé cómo te sientes Porque A mí hay juegos En los que me ha faltado ¿Cómo? El primero El Brad of the White Y dirás tú Pero si el Brad of the White Salió Y no tenía doble pantalla Pero tenías Lo que pasa Se la quitaron Es bien diferente Pero ha pasado algo malo ¿Eh? Con el mismo Con el No O sea Creo que Era un spoiler Simplemente Pero para que no lo viese la gente Ya está ¿No? Es que no estaba mirando No estaba mirando Porque estaba cogiendo pajaritos Y eso me ha dicho No, no Yo como estaba escribiendo una cosa Yo estaba aquí haciendo Farmeo de pajaritos Pajaritos por aquí Pajaritos por allá Tira, tira, tira Tira, tira Tira Hay un diablo Nuestro amigo Sobre diablo Yo a mí me gustaría mucho Que Voy a mirar a ver ¡Ah! Que me caigo Voy a ver si está La cocatriz Que tuvieras Aportado Aviso ¿Este? El almudrón El que yo usé El que yo usé Para pelearme Antes con el soldado Que era como una especie De Que no tira el huevo Que te tira barro Es el misusune Peo Es el misusune Que te tira mierda Tira el huevo Tira el huevo No, ahora tienes que ver Uno te lava Mira, uno te ensucia Y el otro te lava Eso es muy completo Es mi sususune en guarro ¿No? Eso ¿Para dónde voy? Creo que estoy por aquí Pero ahora no me acuerdo Este mapa Al principio No lo ha odiado un poco Por lo que te está pasando Tía ahora Está más perdida A ver Ya me lo sé Hasta el volcán Ya me apaño Pero fujo al principio Era una locura Está más perdida Que dónde está Wally Si mejor no te acerques Pero que vamos a por el Diablos ¿O no? No, no, no A por Almudrón 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 Que me pierdo Nica está en modo Willy Fox No, que es que Es que antes Antes Beli y yo Nos hemos matado Un diablo De rango 7 Y encima yo Probando el hacha cargada ¿Sabes? Hemos pasado un poquito ¿Por qué? Porque nosotros Solo podemos ¿Por qué? ¿Para qué queremos Un campo de entrenamiento? Nosotros probamos las armas Ya directamente Con enemigos De rango 7 Y la vida Es un campo de entrenamiento Que me acuerdo Cuando nos A probar Esto del arco Nos enfrentamos A la gran Ay Pero bueno Y cuando nosotros Nos pusimos Se puso por Con la espada Y al escudo Gutu Primero Se puso con ¿Qué era lo que cogiste? Gutu No me acuerdo El hacha cargada El hacha cargada Yo me puse Con la vallaza pesada Y digo Venga Vámonos a matar En plan una batida A ver qué matamos Y matamos Un algacuga Un raja Y digo Venga Ya solo falta Que salga Más nada malo Entró Más nada malo En la sala Matamos Más nada malo Más nada malo Se ha unido Al chat Se ha unido A la sala Es más raro Nunca Nunca me acuerdo Nunca me acuerdo De dónde está La La Tiritera De esta zona Ah pero no Me ha llevado Dónde Vamos a ver No Entrate Hola Hola Es verdad No hay frascos Porque se los llevan No No Los he pillado Yo Estoy más rápida Oye Si viera la de frascos Que tengo Ya No sé si tengo 10.000 frascos Madre mía Este no es Este es el Tiranosaurio Pues Neku Pero es lo que te digo Que también se podía jugar En modo portátil Por así decirlo Con el gamepad Mira tengo Tengo La friolera de 9.342 frascos 9.342 frascos Por la tontería O sea Vale Creo que por aquí Llego ya Dónde está Una maldita Voy a llegar Yo en vez Que pueda Y No No Es este Es este No sé ¿Este? Sí Sí ¿Dónde estoy yo? Ya estamos Con los tsunamis De mierda Vamos a ver Que no ¿Tunamis de mierda? O sea Los tsunamis De mierda Te pasan De la resistencia Literal O sea Sí Sí Además literal Es que no Es que te mandan Una ola de barro A la cara Les ha dado En este juego Por poner bichos Que te echan barro Este y el otro El de El que es como un pez Como un Se la canto El otro El otro Viene de Monster Hunter World Es cierto De verdad Pues Otro que te iba a barro Ya lo conocerás Nika Es una misión de ascensión Además ¿Cuál? Ah vale El feo El feo 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 Es que es muy feo Es que es horroroso Mira que el plesio Era feo Pero es que ese todavía Es más feo No sé Yo Si me hicieran Hacer una votación No sé cuál votaría Pero bueno Déjame Está por ello No te preocupes Ya estoy aquí Te voy a defender Pero porque siempre Se rompen las columnas No me dejan Esconderme nunca Joder Vamos allá Estoy ya Coso Buah Pero es que mira Como tiene el campo No tiene minadito En serio Me ha tirado otra vez Sí Y ahora te pago un coletazo Ay no Vale Que te ha tirado el internet. Vale. La ha pegado un coletazo y la ha tirado al internet. Ahora como tengo que hacer para salir para luego poder volverme a entrar. Tienes que no pillar la recompensa. O sea, abandonar. No, pille tu recompensa. Abandonar. Abandonar, ¿no? Sí. Vale. Pues si estoy con el cableado. Ay, nunca me ha fallado. Qué raro. Soy yo que traigo la mala foto. No, no, no. Soy yo, pobre nica. No, hombre, no. De verdad, te acostumbras a jugar con el mando pro y se te quedan pequeños los botones. Uh, creo que este va a coger la bola. Ah, no, no. Yo tengo la mano chica, que bien. Yo me acostumbré a jugar con el mando pro que como cojo otro de los yoicos me hacen plan, uy, qué chico. Sí, sí. Y mira que yo tengo las manos pequeñas, que yo cuando vi la suite dije, ay, por favor, un mando a medida. Pues ya ves, sí, yo me refiero que con la 3DS y todo eso jugaba bien, pero claro, me acostumbré a jugar mando pro. A ver, me lo compré yo por el tema de drifting, que ya lo tuve que mandar al servicio técnico y es que otra vez dieron un problema. Digo, mira, me compro el pro y ya está. Sí, a mí me he pasado lo mismo. Madre mía. Ahora leeré las cosas que ha puesto ahí Neku, que son muy interesantes. Bueno, no estoy luchando. Y también las de Mako. Mira, a ver, me he puesto a leerlas y me he caído. Pues todavía no ha cogido la bola de demolición. Y ahora cuando la coja, qué risa. Me puedo alejar más todavía. Mira, se pira. ¿Se pira? Sí, se pira. Es parte que va a sacar un alien de la bola esa. ¿Eh? Ay, estoy embarrada ahora mismo. Muy apetitosa no es. ¿A dónde hay? ¿Qué ha puesto? No hay nada en el té. ¿Ha puesto una pegatina sin té? No, porque es que me he equivocado. Ah, vale. Pero tengo pegatinas de spam muy buenas. Mira, ya verás. ¿Dónde están mis pegatinas? Mira, ¿eh? ¡Ven al Discord de Nexene! Espérate. Sí, ahora termino de estar. ¡Ven al Discord de Nexene! ¡Visita Nexene! ¡Visita Nexene.net! ¡Oh, me arrucí en el raza! ¡Visita Nexene! ¡Eh, es tan bueno! ¡Ahí está el perrito ahí! Ya tengo la de... Esta. ¡Qué sirve! ¡Oh! ¿Se ha vuelto a ir en serio? Ah, no ¿Dónde está? Sí, sí, se ha ido Se ha vuelto a ir, pero bueno Pero se acaba de llegar aquí ¿La había tirado una bomba moñiga o algo? No Qué raro Se ha ido muy rápido, ¿no? Mira Ah, vale, que no tenía marcado Mi vengauca será terrible Corre El mapa, el mapa se ve muy pequeñito En modo portátuco Aquí estoy ¡Almendrón! Ahí vas con la calabaza gigante Esa, esa es también De las que molan Por cierto, Uthul, ¿tú sabes dónde se consigue el pez alpón? Ni idea Esto es igual Hago un llamamiento A quien esté mirando en el chat ¿Alguien sabe cómo se consigue el pez alpón? Sí, que por cierto La idea esa que dijimos Del artículo colaborativo Está en marcha todavía La vamos a cerrar con el pez alpón Verás tú No, no, no Como es yéndote a Que antes iba a hacerlo Me he puesto a cascar Será yéndote a una misión de rango bajo Porque debe ser un material Un material de estos Uy, ¿qué pasa? Nada que cambia de montura Que lo que quiero es cogerme a este Para pegarle Ese es otro que viene de mostro tanto de voz Se llama Mariano No sé qué nombre es Mariano, no lo recuerdo No, 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 no recuerdo cómo se llama Anjana Uy, brillito Ah, vale Que le estoy pegando al que no es Donde está Anda, ya se ha montado este La obra de la catedra Vamos a ver Yo voy a coger un brilli Así como que no quiera la cosa ¿Qué es lo que no brilli? Ya lo sugo ¡Brigi, brilli! ¿Dónde está? Aquí Aquí detrás de De la sagrada familia Que se ha montado Yo lo que hago Que me subo Y le disparo desde arriba Uy, se ha caído el pobre Desde luego se ha hecho un cristo, eh? Mira como tiene toda la beta Está hecho una mierdecilla La cola se le puede romp... O sea, se le puede primero partir Y luego se la cortas Mira, mira la bola La bola, mira la bola Nika, cuidado que ahora mete bolazo Ahora mete bolazo Sí Mira, primero me lo llevaba yo Por chula Si ven más pantalla A ver, recuerda lo que nos dijeron en su vida Que querían menos las cargas Toma opción Me encanta mi perro Estoy confundido Lo tengo a mi lado Observándome como un panoli Pero no me da para Sí, sí Y no te das Es que el mío hace igual, tío Se queda ahí mirando a la nada Pensando en todo ¿Has probado a cambiar el comportamiento? Nika, no lo hemos cogido Así que corta de cachito Me había alejado para afilar Hola, Trebu ¿Cómo estamos, Trebu? Hace tiempo, Trebu Sí Bueno Hay cositas para coger Por aquí brillando Bueno, pues Nos vamos a ir despidiendo ya Pero bueno Primero voy a leer Lo que han estado aquí contando Neku y Makos Que han estado contando Cosas interesantes Y bastantes, ¿eh? Dice Tú podemos abrir debate en el podcast Solo hablando de Senor Blade Ya ves La función de la hibridía Dudo que se la dejen Dice Así que si hace un juego asimétrico En la sucesora Lo veo exclusivo para sobremesa Sería una sola pantalla El hipotético X2 Se refiere Makos Neku dice La Switch tiene un gran problema De materiales Makos ¿Tú piensas que en un enganche Como el de los Joy-Con Para poner la consola En modo 3D? ¿No serías que había ido pensando En la función Que tenía Super Mario Party De tener varias pantallas Y Makos dice Digo que si Switch 2 Pasa a ser de doble pantalla Esa función tendría que ser en sobremesa Es que es complicado Es complicado El tema de la doble pantalla A mí me sabe mal Me sabe mal Porque es algo Como si yo hubiera perdido algo De una generación a otra Pero me parece Que eso han pasado página Por desgracia Y Por ahora veo bastante complicado Que Pues eso Que la recuperemos Y digo recuperar Porque creo que es algo Que hemos perdido Ojo Ojalá la recuperemos Pues bueno chicos Yo me voy a hacer las cenitas Que ya están por aquí Mirándome con cara de hambre Dice Llego yo y voy a frontería Y Flu dice El concepto de vida Es perfecto para Nintendo Les permite meter Todas las mecánicas Que han ido creando A lo largo de los años Muy cierto Bueno A ver Que se va la gente Y yo quiero antes De que se vaya todo el mundo Decir un par De cositas Voy a poner el micrófono aquí Y recordar Que la semana que viene La semana que viene El viernes 30 Vamos a sortear estos cascos Gracias a Pues a las donaciones Que hemos alcanzado De un donador Misterioso Y Belrosita Que es muy bonita Ella Hoy hemos regalado Dos subs De hecho Dos subs Hemos regalado Gracias al tema De las donaciones Y la semana que viene Aunque no lleguemos A los 50 Suscriptores Que lo veo bastante complicado Sortearemos Sortearemos 25 euros Para la shop ¿Vale? ¿Por qué? Pues por las donaciones Así Y estos cascos Estos cascos ¿Vale? Unos Recon 70 Que no están mal No están mal Son para Nintendo Switch Específico Para Nintendo Switch Pero ojo Que aquí dice También Fijaos como están Actualizados Dice También valen Para la nueva Xbox Y la Play 5 ¿Eh? Ojo Y longaniza Y longaniza De Carrefour Que hemos conseguido Para el Carrefour De Roquetas La gente de Roquetas De Mar Almería Nos lo tiene que agradecer Como por ejemplo Fiu Que es de Almería Que sepas que Ya vas a poder comprar Longaniza De Payese En el Carrefour De Roquetas Gracias a Nexen Porque se lo dije yo Y me han llamado Para decir que Lo han conseguido Lo han conseguido Así que bueno Mira Hoy ha sido todo Buenas noticias Sí, sí Pues eso Fiu Que ahora ya Pues ya Longaniza de Payese ¿Vale? Dice Trebu Bueno, primero Siru dice Y eso está muy bien Dice Aunque creo que Los usaría Para la PS Vita Ahora ya no sé Que era Trebu dice Se me ocurre Que podrían hacer algo Para usar el móvil Como segunda pantalla No es lo mismo Pero bueno Es una posibilidad Que está ahí Porque todos tenemos un móvil Pero lo veo complicado Lo veo complicado Antes de cerrar Dice Mako Mako Ah, hablaba de los cascos Vale, vale, vale A ver qué dice Mako Y ya cerramos Con lo que diga Mako Para que veas Mako Que te vamos a esperar Y topa eso Dice ¿Alguno ha jugado De Persona Strikers? Pues... No sé si se sigue Por ahí Fiu Que sí Porque el análisis De Nexene Del Persona 5 Strikers De hecho lo hizo él Así que... Dejad el móvil quieto Que nadie quiere tener que usarlo Junto a la consola Dale duro Te gustará Ese es el comentario También podría haber dicho Y no olvides leer Mi análisis En Nexene Pero dale duro Te gustará Creo que también es Una forma de... De hecho creo que Lo ha puesto Al final del análisis En la conclusión No puso nada Puso dale duro Te gustará O sea Pero habría molado No, pero habría molado Dice Porque hay distintas dimensiones De pantallas Sí, eso es cierto Si no, Lole ¿Le pego? A ver Tampoco nos pongamos Violentos Vale, tío Ah, vale Que yo pensaba Que decías De pegar ahí El análisis Espera Que lo voy a poner ahí Espera un momentito Vamos a ver Tiquitiquitiquitiquitin Pum, pum, pum No carga, no carga No carga Venga, hombre Aquí está Análisis Análisis Persona Persona 5 Piyu Que también por ejemplo Analizó el Persona Q En su día Para Nexene Persona Q2, ¿no? Fue Si no me equivoco Yo me voy también Que voy a hacer la cenita Ahí lo tienes Echadle un vistazo Que está muy bueno el análisis Y nosotros nos vamos ya Gutur Que aproveche Muchas gracias Por habernos acompañado En esta caza Y a todo el mundo Que está ahí Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias De verdad Cuatro siglos ya de eso Cuatro siglos Por lo menos Por lo menos, eh Por lo menos El tiempo pasa Que ni te enteras Y ya está Que de verdad Que muchísimas gracias A todos por haber estado ahí Uy, le he dado al botón No le he dado, ¿no? No le he dado, menos mal Hasta otra Y hasta próxima Adiós Adiós Pero dice Venga Ya nos vemos Cuando venga Entra Ok Hasta pronto Gente Dice Zen Y gracias por la sub Gracias a ti Por estar ahí Há